No, al aire. No, al aire. El día de hoy, jueves 26 de noviembre, tenemos la conferencia en el taller de Design Thinking, el cual estará a cargo del Magister Alfred Kobayashi de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, hacerles recordar que se está colocando en el afiche los QRs con los registros de asistencia y lo que es el QR con el registro para la encuesta. Sí, siguiente, a ver. Bueno, vamos a mencionar las normas de participación. A través del chat se compartirá el link para el registro de su asistencia, el cual estará disponible durante la sesión y el link de la encuesta al terminar la conferencia. Jackie, buenas tardes. ¿Qué te parece este tema tan importante que vamos a tener el día de hoy en la conferencia? Muy buenas tardes, Susanita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos la presencia del Magister Alfred Kobayashi. El es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con una maestría en la Universidad Privada del Norte y estudia un MBA directivo en la UPC. Cuenta con más de 15 años gestionando proyectos de tecnología e innovación. Fundador de Innovation Lab de UPC, la incubadora de Startup UPC y tres Startups en el sector de educación, turismo y moda. Actualmente es jefe de innovación abierta y experiencia digital de UPC. Lidera proyectos de Open Innovation, inteligencia artificial, blockchain, CX y transformación digital y es docente en posgrado de la UPC. Bueno, sin dar más preámbulo, entonces, Susanita, le vamos a dar inicio y pase a nuestro querido y Magister Alfred Hayoshi. Kobayashi, Alfred Kobayashi, sí. Adelante, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Muy buenas tardes. Ahí le estamos viendo. Excelente. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, correcto. Se ve excelente. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Perfecto, estimado. Ok. Perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la OTIC, el Ministerio de Educación, por la invitación para dictar este taller, ¿no? Vamos a trabajar durante alrededor de tres horas, un poco entendiendo, conociendo, teniendo un poco de dinámica sobre lo que significa design thinking y por qué es considerada una de las metodologías de innovación más importantes en el mundo. Bueno, me gustaría que, durante la charla, yo voy a estar atento a las preguntas que puedan tener en el lado derecho, ¿no? Bueno, yo lo veo en el lado derecho de la pantalla. Así que, espero escucharlos. De repente, por ahí se pueden presentar algunas personas, de dónde se están conectando y su pregunta, su consulta que tengan a medida que yo voy contándoles un poquito más sobre lo que significa design thinking. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Ese thinking, como les decía, es considerada la principal metodología de innovación en el mundo. Lo creó el CEO o el dueño de IDEO, que es una empresa considerada la consultora de innovación más importante del mundo. Bueno, esta entidad, digamos, funda, además, la escuela de diseño de Stanford y genera una metodología, ¿no? Una metodología que tiene una parte importante, donde decimos que es centrada en el usuario. Significa que ponemos al usuario en la posición más importante para poder hacer el análisis, para poder encontrar sus problemas, sus dolores, ¿no? Y entender qué solución realmente puede ayudar a este usuario. Es multidisciplinario también porque muchos tipos de personas con diferentes roles, diferentes conocimientos participan, pueden participar dentro de la metodología de design thinking y tiene un impacto profundo, ya dado que resuelve los dolores, ayuda a resolver los dolores que tiene un usuario, ¿no? De hecho, la búsqueda de esta solución lo que hace es lograr cambiar el status quo, ¿no? Esa zona de confort donde el usuario se encuentra de repente con el problema y que no sabe cómo cambiarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde el design thinking ayuda a crear innovaciones que pueden ayudar a cambiar la vida de estas personas. Bueno, la idea de este taller, acelerado, la verdad, porque solo para darles un buen comentario, nosotros enseñamos design thinking en la universidad y es un curso de un ciclo entero, ¿no? Son cuatro meses de clases que enseñamos el curso. Entonces, es un curso que puede ser bastante largo. Yo voy a comprimirlo lo más que pueda, voy a tratar de ser lo más dinámico que pueda durante todo el taller. De hecho, tengo algunos docentes que están conectados en diversas partes del Perú que van a también ser partícipes de este taller, ¿no? De manera interactiva van a trabajar conmigo para poder mostrarles un poco cómo podemos hacer design thinking en un mundo como el que hoy nos tenemos que enfrentar, ¿no? Totalmente en línea, ¿no? Antes, de repente, design thinking era algo que podíamos hacer rápidamente en una pared, ¿no? Haciendo, usando propelógrafos, usando posits, haciendo, digamos, un trabajo colaborativo dentro de una sala, dentro de un aula. Sin embargo, hoy, nada de la coyuntura, tenemos que pensar en cómo hacer esto en línea. Bueno, vamos a ver algo también de eso. Entonces, ¿cómo aplicamos design thinking como educadores, no? Que nos permita ayudar en diferentes puntos del quehacer educativo, ¿no? El proceso de enseñanza, cómo mejorar nuestra aula, cómo mejorar el colegio, cómo mejorar, por ejemplo, las comunidades, ¿no? Donde están los profesores, los padres de familia, los alumnos y también otros elementos que están alrededor del colegio. Probablemente son parte de la comunidad donde se encuentra el colegio. Entonces, ¿cómo generamos soluciones para cada uno de ellos? ¿Qué van a aprender al finalizar este taller? ¿Por qué es importante design thinking? Van a conocer las fases de design thinking, ¿no? Van a poder aplicar algunas técnicas de innovación propias, algunos métodos, tools, herramientas propias de design thinking. Vamos a ver un poco sobre el diseño y el prototipo de manera conceptual. Este parte yo lo voy a hacer en línea. Les voy a decir cómo lo podrían hacer también ustedes en sus casas, en sus aulas, ¿no? Y la idea es que ustedes sepan que pueden aplicar design thinking en la escuela. ¿De acuerdo? Bien. Acá he traído algunos ejemplos de lo que significaría aplicar design thinking en diferentes diferentes. Por ejemplo, algún profesor podría tener un reto, ¿no? ¿Cómo rediseñar mi sala de clases para satisfacer mejor las necesidades de mis alumnos? Este es un reto que tuvo este profesor Michael Schur de un colegio primario en Nueva York, ¿no? Donde se dio cuenta de que esta pregunta de rediseñar el aula o la sala de clases, ¿no? El aula jamás se lo había preguntado a sus niños, a sus estudiantes, ¿no? De segundo de primaria. Y eso es un tema interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros como profesores, imagino, y no sé, ustedes me dirán, ¿qué tanto le preguntan a sus estudiantes cómo debería ser el aula de clases? Que necesitan alumnos de primaria. Les preguntan, ¿alguien le preguntado alguna vez a sus estudiantes cómo quisieras que rediseñemos la sala de clases? El aula donde van a estar casi todo el año, ¿no? La mitad de su vida estudiando, sentados allí, escuchando clases. ¿Por qué buscamos preguntarles? Hacerlos partícipes, ¿no? Ellos al final son los que van a usar más tiempo, junto con el docente. Deberían sentirse cómodos, deberían sentirse, deberían buscar tener, digamos, más allá de que, no estoy hablando de comodidad, por ejemplo, en decirte una silla de madera versus una silla que tiene acolchonado. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de la forma, de cómo debería ser mi sala de clases para que yo pueda sentirme libre de poder crear, de poder, me sienta capaz de poder participar, de poder interactuar con mi profesor, con mis compañeros. Dependiendo de la clase, seguro, el aula podría transformarse, ¿no? Hoy seguimos con ese formato de aula, ¿no? De filas y columnas, y así se colocan las carpetas. Y esto es muy antiguo, ¿no? Tiene un par de cientos de años la forma como se enseña. Sin embargo, todo ha cambiado menos esa forma de enseñar, la forma del aula, por ejemplo. De repente hay que cambiarlo. Entonces, aquí lo que hace este profesor, al preguntarle a ellos, rediseña su entorno. En base a esta contribución de sus estudiantes, rediseña, por ejemplo, al punto de decir, bueno, los tableros de anuncios, los estudiantes, probablemente que están muy altos, los baja al nivel de sus ojos, ¿no? Para que no estén levantando la cabeza, ¿cierto? Si no nos viene ni bien volteando a cualquier lugar, pueden rápidamente ver los tableros de los anuncios. Por ejemplo, repensó el espacio del cubículo estudiantil, ¿no? Creando ese cubículo, un pequeño espacio dentro del aula, ¿no? Un espacio semiprivado para que los estudiantes pudieran estudiar, ¿no? Claro, porque a veces, no sé, no les ha pasado que hay muchos chicos que están sentados en su carpeta, probablemente en medio de todo el aula y, claro, todo el mundo está hablando y él no puede estudiar porque lo interrumpen o pasan por su costado. Entonces, de repente, un pequeño espacio donde se puedan sentir un poco más tranquilos para estudiar sería interesante tener dentro del aula, ¿no? Entonces, gracias a estos pequeños cambios, estos alumnos lograron sentirse mucho más motivados y pudieron, además, sentir que el espacio que tenían, cuando estudiaban, era un espacio que habían co-creado como el profesor, ¿no? Bueno, bien, a ver, no veo preguntas. Estoy aquí revisando las preguntas, un poco de lo que más o menos estoy viendo. Me dicen que no se ve la PPT completa, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, aparece la PPT con tu imagen, pero si tú deseas, solamente pongo la PPT. Ah, ya, ya, pero bueno, pero sí se ve, digamos, toda la presentación. Sí, toda la presentación se ve. Ya. Puede ser porque las letras son chicas, las voy a estar intercambiando cuando sean letras chicas, sino para interactuar. Ah, pero en este caso, como la PPT tiene letras, le voy a poner ahorita la PPT sola y cuando las letras sean más grandes, el intercambio. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es otro ejemplo. Usando Design Thinking, pero ya no por el profesor, sino por la escuela en general, ¿no? Aquí, la pregunta, el reto fue, ¿cómo podríamos crear una experiencia de aprendizaje del siglo, perdón, ahí me he equivocado, del siglo XXI, ¿no? Del siglo XXI en nuestra escuela. Entonces, todo el cuerpo docente, todos los profesores se reunieron en esta escuela primaria en Normandale, en California, preguntándose si estaban preparando a sus estudiantes para el futuro. Gracias al proceso de Design Thinking que ellos abordan, comienzan a crear un enfoque que ellos llamaron aprendizaje investigativo, ¿no? En el cual conciben a los estudiantes no como solo receptores, sino como forjadores de conocimientos. Claro, esto hoy es ya muy conocido, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, sí, efectivamente, este, ya hacemos eso, ¿no? Hacemos que los estudiantes no solo escuchen, sino más bien construyan su conocimiento, ¿no? Que ellos vayan contando, de repente investigando, vayan, y vayan colaborando dentro de este, dentro del aula. Ya más que solo escuchar, ellos ya participan con un conocimiento previo, probablemente para poder demostrar lo que han aprendido, ¿no? Existen ya estas metodologías de enseñanza y que, y que funcionan, ¿no? Eh, bastante bien. Bueno, en este colegio, digamos, no lo estaban haciendo y gracias al proceso de Design Thinking llegaron a esta conclusión en la que mejoraron la forma de enseñarles a sus alumnos y comenzaron a prepararlos para este futuro, ¿no? A nivel local, acá tenemos otro reto interesante, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo podemos rediseñar nuestro enfoque de desarrollo y entrega curricular para centrarnos en las necesidades y deseos de nuestros profesores y estudiantes? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí, bueno, en este caso, a diferencia del Perú, donde todo está centralizado a través de un solo organismo que pidiera la educación en Estados Unidos, cada estado tiene su propia estructura, digamos, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el sistema de escuelas públicas de este condado de Howard en Maryland que utiliza Design Thinking para hacer el rediseño curricular. Fíjense que estamos utilizando esta metodología para algo tan interesante como el rediseño curricular, ¿no? No solo es rediseñar un proceso físico o, como hemos visto en el ejemplo anterior, rediseñar la forma de enseñanza, sino ahora ya hablamos del rediseño del currículum de estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá comentaba, ¿no? Hay una desconexión entre el currículo existente que está basado en papel y los recursos digitales interactivos que ya están disponibles. O sea, la side pass, está el televisor ahora también, ¿no? Los móviles que seguro muchos alumnos ya tienen o los chicos de primaria seguro le piden a su papá, ¿no? Su mamá, sus celulares. Entonces, ¿cómo logramos que ellos aprendan también utilizando estas nuevas tecnologías, no? Entonces, es parte del reto que ellos trabajaron en esta escuela o en este sistema de escuelas, ¿no? Y si hablamos de la comunidad, acá podemos decir cómo podríamos rediseñar la escuela, ya la escuela completa, para elevar la participación y resultados académicos de los estudiantes. Entonces, fíjense que esto es un reto interesante porque en esta escuela, por ejemplo, en Hawái, ¿no? Pensaron que la escuela, por como estaba construida o estaba diseñada, no estaba ayudando a mejorar los resultados académicos de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí yo lanzo una pregunta, ¿no? Se cuestionan, se han cuestionado en algún momento el diseño de la escuela podría no ser tan bueno para poder ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico, ¿no? Es interesante cómo estos retos tan diversos podrían ser abordados con una metodología pura de self-thinking. Acá veo una pregunta de Freddy Chagua, de UGEL, de Guamalíes, ¿no? Dice, ¿de qué manera se podría incorporar el self-thinking como estrategia para desarrollar temas o proyectos con el enfoque Steam? Bueno, en principio, algo clave aquí que tenemos que reconocer, tenemos que entender la metodología, conocerla y ver cómo esta nos ayuda a que los chicos puedan pensar en este enfoque, ¿no? Que puedan utilizar el self-thinking para poder crear mejores proyectos de ciencias o mejores proyectos relacionados a matemáticas, ¿no? O artes, que es más o menos todo el enfoque Steam, que es bastante amplio, ¿no? Entonces, debemos usar esta herramienta, esta metodología del self-thinking como una forma, una forma de enseñar, una forma de trabajar, una forma de ser. Es decir, cada vez que tú te encuentras con un problema, abordarlo utilizando esta metodología. Claro, todavía no han visto toda la metodología y me preguntarán, bueno, qué tanta maravilla, pero ahora no lo vamos a ver. Pero eso es básicamente lo que deberíamos nosotros hacer. Y, a ver, aquí tengo, entonces, continúo. ¿Por qué es importante el self-thinking, no? Esta foto que ven aquí al lado derecho es una foto común que se da en un espacio donde se está trabajando el self-thinking, ¿no? Donde tenemos personas que están viendo en una pared una serie de gráficas, de dibujos. Hay un montón de post-its. Aquí es donde toma relevancia esto de los post-its, ¿no? Imagino que ustedes han visto muchas imágenes, fotos, videos de estos paredes llenas de post-its, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué hacen todo esto, no? ¿De dónde salen estas ganas? Porque cada post-it es una idea. Cada post-it es un dato que hemos recogido, que hemos encontrado. Bueno, ¿por qué hacemos eso de pegar post-its en las paredes? Porque cuando tú lo tienes en la pared y estás en un espacio físico, ¿no? Presencial en un aula, te da una visión muy amplia de lo que está sucediendo. ¿Qué sucedería si nosotros comenzamos a hacer, a juntar en papel, en cuaderno? Probablemente para poder apuntar una idea que yo tuve, por ejemplo, que digamos que mi idea es buena, la pongo en un papel, en un cuaderno, pero mi compañero pudo haber tenido una idea mejor y lo apuntó en su cuaderno. Entonces, como yo no veo su idea, no puedo construir, juntar, que es una de las cosas importantes dentro del proceso de creación, ¿no? Sumar, integrar ideas. Entonces, como no es visible, no podemos construir mejores cosas. O quizás se está apuntando un problema que yo no me estoy dando cuenta. Entonces, por eso hacemos el tema de poner los post-its, porque los post-its nos ayudan a visualizar en una pared grande, una ventana grande, ¿no? Todo lo que estamos conversando. Y es colaborativo porque yo pego mis post-its, otra persona pega los post-its y así sucesivamente y comenzamos a mirar lo que está sucediendo. Pero, y estoy un poco justificando el por qué vemos siempre post-its, ¿no? Pero design thinking no es pegar los post-its. Design thinking lo que hace es ayudarme a colaborar. Mejora la colaboración entre las personas que están abordando el problema. Las personas que abordan el problema pueden ser, como les he venido diciendo, alumnos, docentes, directores, padres de familia, ¿no? No sé si ustedes imaginan que participan continuamente en reuniones con padres de familia y seguro se plantean, ¿no? Tenemos ciertos retos, ciertos problemas y qué, cómo, cómo hacemos con ustedes padres para encontrar una solución. Yo imagino que de repente hay momentos donde todo el mundo se entrampa, ¿no? Con ciertas, a veces hasta con una o dos solo posiciones. Cuando creo que con design thinking ustedes pueden encontrar decenas de posibilidades. El asunto no es tomar la decisión porque uno tiene más poder o más peso o son más los padres o son más los docentes, sino tomar la decisión basada en que el usuario final que va a ser el afectado por esta decisión sea partícipe y tenga la mejor experiencia. Entonces, ¿cómo sabemos que esa decisión es la mejor? Pues tenemos que usar design thinking para poder entender, encontrar solución y probar. Acá hay una parte importante que vamos a hablar luego, que hablamos de probar, ¿no? Liliana, y que habla de las estructuras que impone el Minedu. Yo creo que hay un tema importante en general. Yo trabajo en una institución, como ya lo han comentado, de la UPC, donde nosotros somos una institución privada, ¿no? Tenemos muchas reglas, ¿no? Auditorías continuas y les aseguro que soy uno de los que más se pelea con esa estructura, de repente a veces la siento burocrática. Pero a pesar de ello, también tengo espacios donde yo lidero, donde yo aquí soy un poco en alguna zona, en un espacio donde yo tengo cierta capacidad de decisión y puedo transformar, puedo proponer cosas, no solo a la institución, sino también a mis padres y a los alumnos para poder hacer algo diferente. Entonces, debemos entender que en la sociedad en general hay ciertas estructuras que nos marcan los límites, pero dentro de ese límite podemos hacer cosas, podemos mejorar, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? A ver, me dice Ángel si es que Design Thinking es un modelo sistémico blando. Yo no podría decir que sea realmente un modelo sistémico blando de por sí, pero sí es importante la conexión de las personas y de todo el entorno, ¿no? Tendremos que de repente hacer un símil, hacer una investigación, qué tan, qué tan, este, si está dentro del concepto que comentas. Pero yo creo que acá lo más importante es entender que más allá de la metodología o de las herramientas o de las cosas, lo importante es encontrar una solución centrada en la persona, en el usuario final. Y ese enfoque no es algo que tiene los demás modelos. Los otros modelos es como quiero saber qué es lo que hay. Es una foto, cómo funciona, cómo se mueve, qué es lo que pasa así, justo por acá o justo por allá. Pero aquí no, aquí se encuentra un problema, una realidad problemática y cómo lo transforma, ¿no? Pero pensando en el usuario final, ¿no? Alguien preguntó aquí, ¿esto es para alumnos? El SimThinking es para alumnos curiosos y observadores. ¿Cómo hace con los alumnos que pierden el interés en estudiar? Me encanta la pregunta. Cuando yo enseñé el SimThinking en, 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 este, hace unos años, recuerdo un grupo que tuve, este, en la Facultad de Negocios de la UPC, tuve un grupo de chicas que me decían continuamente, muy, muy, muy seguido, lo hacían, bueno, me decían, profesor, nosotros estudiamos contabilidad. A nosotros nos enseñan números, que la cuenta esté, hacer súper organizados. En mi carrera no hay creatividad, no existe la creatividad. Nosotros no podemos ser creativos, tenemos que ser muy ordenados, muy metódicos, muy así. Le digo, bueno, me alegra que te haya matriculado en mi curso, en primer lugar, porque se nota que ustedes, si se matriculó en mi curso, es porque quieren pensar diferente. Primer, primer punto. Pero tenían un paradigma, tenían un paradigma de que no pueden hacerlo porque supuestamente estudian una carrera no creativa, o porque el entorno en general les ha marcado pensando que no son creativos. A ver, aquí hay algo que marcar clarísimo. Todos tenemos una capacidad de creación infinita. Entonces, cuando yo les planteé en una clase a todos generar, hacer ideas, o sea, un proceso de creación, lo primero que saltaron fue en ese grupo y me dijeron, profesor, no podemos, nosotros no somos creativas, no se nos va a ocurrir. ¿Cuántas ideas quieren? Le digo, quiero 40 ideas por grupo. Tienen media hora. Y les aseguro que este grupito de chicas fue el grupo que más ideas sacaron. Me mostraron al final de la dinámica, porque fue gracias a la dinámica, me sacaron alrededor de 50 ideas. Entonces, yo creo que acá es un tema de, en algunos momentos, de la mitología, de presionarnos, de entender también las reglas de juego y eso, y entender la dinámica para poder luego cada uno de nosotros ir aportando. ¿Qué me entrega ese Enficien? Soluciones que se ajustan a mi clase, a mi escuela y a mi región. Eso es importante, porque sabemos todos que cada región tiene su determinada problemática. Hay escuelas que tienen que estar preparadas para el intenso calor de Piura, otras para la cantidad, las lluvias continuas que hay en la selva, o para ambientes muy secos como el que puedas encontrar en otra zona, o para las heladas en Puno, etc. Entonces, hay un tema, sí, claro, climático, pero también de entorno, de personas, de comunidades, de la infraestructura de la escuela, de la cantidad de profesores. O sea, hay una serie de realidades y yo podría decir que cada colegio es diferente. Cada colegio tiene una particularidad que lo hace único. Si bien cierto existirá un estándar de la enseñanza y habrá muchos alineamientos que da el Ministerio de Educación y me parecen totalmente válidos, hay espacios donde los profesores juntos podemos hacer cambios, hacer pequeños cambios para alineados a la realidad de mi región, alineados a la realidad de mi escuela. Además de Zen Thinking nos ayuda a tener mayor seguridad creativa. Y ahí va conectándose con el ejemplo que les dije de mis exalumnas. Porque, claro, pues uno piensa que no es creativo, pero aquí esta herramienta, esta metodología te ayuda a ser más creativo. Te saca esa creatividad que pensabas que no la tenías. Ayuda también muchísimo a motivar a los alumnos. Si ustedes llevan esta metodología, la ley, la estudia, yo al final les puedo pasar unos links de libros, de cosas que pueden ir estudiando. O en YouTube pueden ver, la verdad hay un montón de videos de esto. Y lo llevan a clase y aprenden juntos con sus alumnos. Acá también hay que entender que el profesor no es el sabero todo, sino que el profesor puede aprender el reto y juntos aprenden Zen Thinking y juntos hacen procesos de ideación y juntos hacen cosas. Esto hace una motivación increíble en los chicos, ¿no? Superar el estancamiento, esta parte también es clave. Porque a veces estamos con un problema que no podemos solucionarlo, que no sabemos para dónde ir, que lo sentimos que es muy grande, muy pesado, muy difícil, muy complejo. Entonces, el Zen Thinking nos ayuda a romper ese problema, ¿no? Y de hecho, es una metodología divertida, ¿no? Entonces, eso también hace que por eso las personas que participan en el proceso de Zen Thinking están felices, ¿no? No es una metodología aburrida, tediosa, ¿no? Bien. ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Les parece familiar? ¿Les parece familiar esa imagen? ¿Les parece familiar? ¿No? Bueno, acá a ver, voy a ver. Sí, ¿no? Aquí le gusta, aquí le gustan las colas. Aquí le gusta hacer colas. A nadie, ¿no? Seguro. A ver, aquí estoy viendo algunas preguntas. Miren, aplicar Zen Thinking no es caro. O sea, ni siquiera cuesta. Hoy lo vamos a hacer y lo vamos a hacer online y no nos va a costar nada. Acá podemos simplemente coger papel, lápiz y comenzar a diseñar muchas cosas. Investigar, todos tienen celulares, tomar fotos, grabar de repente lo que está sucediendo en su entorno y eso le va a dar la información que necesitan para poder aplicar la metodología. No necesitan gastar. Perfecto. Sí, a nadie nos gustan las colas. Gracias. Gracias a todos los que están participando. Bueno, efectivamente, esta realidad que vemos tenía que ser cambiada. Alguien tenía que hacer algo con esto, ¿no? Y bueno, en el Perú un banco dijo yo quiero eliminar las colas de mis bancos, ¿no? Quiero, a ver, cuando hablo de eliminar las colas, lo que quiero decir es quiero eliminar esta imagen. ¿Por qué hay algo que tenemos que tener claro? La cola, o sea, técnicamente nunca se va a eliminar, ¿no? O sea, siempre va a haber una persona que llega antes que uno y está al frente de nosotros, luego estoy yo, luego viene otra y así decimos, o sea, hay una cola. Pero la experiencia de la cola la puedo transformar, ¿de acuerdo? Quiero que me entiendan ese concepto. O sea, no podemos pensar nosotros de que alguien, de que el banco Interbank, que es el que quiso enfrentar este problema, vaya a eliminar la cola. La cola es un proceso, es una actividad que se va a dar en todos lados, ¿no? Hacemos cola hasta para, no sé, para comprar pan, ¿no? La gente hace cola, pero ya hemos visto en pandemia, ¿no? La cola en los supermercados, en todas las tiendas, en todos lados. O sea, la cola es algo que va a darse sí o sí cuando tienes que tener un orden, no pueden entrar muchas personas, o sea, eso va a suceder. El asunto es cómo cambio mi experiencia en la cola, ¿sí? Entonces, Interbank dijo, yo tengo que cambiarla. Interbank aquí hizo una, tomó una muy buena decisión, ¿no? Contrató a IDEO, que les digo que es la creadora de Science Thinking, ¿no? Esta consultora global y trabajaron en un nuevo modelo de banco, ¿no? Como ven, este es el nuevo modelo de banco, donde la experiencia de la cola ya no es tan terrible, ¿no? ¿Qué prefieren, la imagen anterior o esta imagen del banco, Interbank? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Preferirían regresar a esta imagen antigua, a esta, o se quedan con esta? ¿Qué opinan? Con esta, ¿no? Con esta. De hecho, la experiencia es mucho mejor, mucho más cómoda. La cola siempre va a existir, ahí vemos en las pantallas la cola, ¿no? Están las personas, pero ya las personas pueden interactuar de manera diferente, es un espacio mucho más agradable. Bueno, al inicio funcionaba esto de la cafetera con el café gratis, no sé, ahora ya no funciona tanto, ¿no? Este, pero, pero, pero de todas formas, este, Ah, y claro, como bien lo están comentando, utilizó mucho tecnología, ¿no? Aprovechó, este, no solo la transformación del espacio físico con muebles, sino el uso de tecnología, de mensajes, de texto, de poder diferenciar a las personas, de repente, este, como siempre hacen, ¿no? Con la banda exclusiva o con alguna otra cosa, pero donde aquí, y a mí es una de las cosas que a mí me gusta en este banco, es que acá todos están sentados y no es que nadie está diciendo, bueno, este es el premium, este es el cliente y este es el visitante, ¿no? Cosa que sí hacen otros bancos, lo cual es un poco feo, ¿no? Porque tú estás haciendo tu cola y de repente ves otra cola premium, donde ahí viene una persona de media hora después que tú y pasa y en dos minutos lo tienen y se va, ¿no? Genera una, una emoción negativa en las personas que están haciendo su cola. Genera, acá por lo menos esa, 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 esa imagen de ver a una persona que entra y sale tan rápido, este, casi se pierde, ¿no? No, no se nota porque las personas están en una, en un entorno diferente, ¿no? Se dan cuenta cómo trabajar pensando en esos dolores, en esas percepciones, hace que tú puedas mejorar la experiencia de las personas, ¿no? Eh, ayuda a que puedan, bueno, pues, este, no sentirse tan mal con la cola, ¿no? Mejora la experiencia completamente, ¿no? Hay bancos, hay agencias de interban que, claro, lógicamente, pueden tener el espacio para poder hacer esto, hay otras que no, pero es un tema de espacio. Sin embargo, la experiencia la tratan siempre de que sea la mejor posible en cuanto a la cola, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y lógico, ahora con la, con, con la pandemia tenemos que respetar la distancia, ¿no? Este, esto se ha vuelto más, más difícil, ¿no? Eh, sí, sí, este, no sé si es Beta o Berta, efectivamente, ¿no? Cuando te llama por tu nombre, esa es una cosa también clave dentro del diseño de experiencias, ¿no? Llamar por, por el nombre de las personas te genera tranquilidad, confianza. O sea, no eres un desconocido, no eres un NN, ¿no? Eh, eres, eres Juan, eres María, eres Alfred, ¿no? Eres una persona que el banco te, 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 te reconoce. Entonces, eso es importante, ¿no? Ayuda mucho a, a, a la conexión rápida con las personas. A mí me encanta cuando vemos, no sé, ni te van también, este, eh, los letreritos de los chicos. No sé si han visto ahí en la, en la, ¿no? Cuando vas al cajero, ves ahí un letrerito donde el chico escribe, ¿no? De puño y letra lo que ellos quieren, ¿no? Quiero irme de viaje, quiero terminar mi carrera, quiero comprarme un auto. Pone su objetivo de vida. Eso es, eso es muy humano, ¿no? No es un robot el que está al otro lado de la, de la, de la, de la caja, ¿no? Es un ser humano que tiene sueños como nosotros. Y es un joven, ¿no? La mayoría son jóvenes, ¿no? Son, 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 son muy jóvenes los que están ahí atendiendo las cajas. Pero, ¿por qué hace eso el banco? ¿Por qué puso eso? Porque expuso el, el deseo de un chico que está allá. Porque lo que hace es conectar al cliente con la persona que está al otro lado, ¿no? Cuando hace Interbank esto, genera un cambio muy fuerte en la forma como el usuario que llega se, este, se comporta, se comunica con el, con el chico, el cajero. Porque, lógicamente, si tú, tú puedes venir muy enojado, puso un mal día y todavía tienes que ir al banco y la cola, imagínense, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado o han visto eso? El estrés, ¿no? Las personas y vienen y a veces defogan con el chico de la caja. Pero cuando tú encuentras un banco que huele bien, tiene buena luz, tiene un mueble, te sientas, no, tu espera es diferente. No te digo que no vas a esperar, digo que tu espera es diferente. Y todavía llegas al cajero y encuentras un mensaje que te muestra el objetivo de vida de este muchacho o muchacha que está ahí detrás, pues te conecta, ¿no? Entonces, fíjense cómo, cómo piensan hasta en ese detalle, ¿no? En algo tan, tan bonito como eso. Entonces, como pensando, ¿cuántos de ustedes, digamos, tienen esos sueños de, de sus alumnos en, en, en el aula, no? Para eso no les damos dinero, ¿no? Este, y podemos de repente construir un espacio que se sienta cómodo para ellos. Y por eso es que aquí, de repente mucho voy a hablar de eso porque creo que es necesario cambiar esa, esa forma. Y para eso no tenemos, estamos dentro de nuestro espacio que, donde no tenemos una reglamentación, ¿no? Que de repente nos restringe, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos de design thinking, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender que esta metodología cambia lo que mucha gente, bueno, lo que nosotros llamamos normalmente el mindset, ¿no? La forma de pensar, los paradigmas. En principio, design thinking se enfoca en los valores humanos, ¿no? Lo que les estoy contando de estos jóvenes cajeros que cuentan su, su objetivo es justamente entender su corazón, ¿no? Entender sus valores y poder contarlos. Hay un tema de colaboración radical porque conecta, estos bancos no han sido diseñados por Aideo, pues, solos Aideo, ¿no? Los expertos en el mundo, no, 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 Aideo se juntó con clientes de diversas edades, con diversas necesidades, con un agente del banco y con todos construyó el nuevo local de Interbank, ¿no? Además, design thinking busca que hagamos, que hagamos algo, ¿no? Es algo que está en la PPT y se plantea y queda bien bonito como muchos, muchos planes que se escriben, pero nadie los ejecuta, ¿no? Lo que hace design thinking es buscar acción, buscar que lo demostremos, ¿no? O sea, no hablarlo, no afloro, sino hacerlo. Y que además tengamos una cultura basada en prototipos, ¿no? Y vamos a hablar sobre cada uno de esos temas en algún momento. Entonces, cuando hablamos de design thinking, tenemos que entender que es un proceso de diseño, ¿ok? Lo que busca, en principio, es 100% creativo, pero es estructurado. Fíjense esto, ¿ah? Uno cuando piensa en creatividad, piensa en desorden, ¿no? Piensa, no, es que para ser creativo yo necesito desorden, no me muevo, así es, ¿no? Ahí me siento creativo. No, en design thinking lo que se ha hecho es estructurarlo en fases que nos ayuden a ser más creativos, a potenciar la creatividad y evolucionar las ideas, ¿no? Entonces, estas fases las vemos ahí abajo, que son descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución. Gracias a este enfoque totalmente y profundamente humano, se basa justamente en esta capacidad para lograr que podamos captar lo que sucede en la realidad, observarla y a partir de eso desarrollar ideas que sean, miren, emocionalmente significativas, ¿no? Para los receptores, los usuarios finales, ¿de acuerdo? Y estas habilidades, hay que ser claros, son habilidades que ustedes como docentes tienen. Todo el tiempo siempre están cuestionando, están analizando, están observando, están centrados en sus alumnos. Seguro muchos de ustedes conocen la vida de sus alumnos, ¿no? Se conectan con ellos de manera emocional. También pasa mucho eso en los colegios, en las escuelas, en las mismas universidades. Entonces, tenemos una percepción de sus vidas diferente y buscamos siempre ayudarlos a mejorar. Entonces, tienen una sensibilidad que quizás otras profesiones no tienen. Por eso creemos que el self-thinking aplicado en el sector de educación va a ser rápidamente adaptado y ejecutado por personas que tienen esa sensibilidad como ustedes. Entonces, ahí están, estas son las cinco etapas que vamos a conocer de self-thinking, ¿no? La primera, descubrimiento, ¿no? Tener claridad de que tenemos un desafío que tenemos que abordar, ¿no? Ese desafío, ese desafío tenemos que reconocerlo, definirlo, además, ¿no? Y comenzar a hacer investigación, prepararnos para la investigación, para poder tener claridad de qué cosa es lo que yo tengo, lo que yo quiero solucionar. Ojo que no estoy diciendo la solución. Aquí también hay un tema importante. Si yo les digo, este, no sé, pues, ¿cómo pueden mejorar la, el, ahora, digamos, pensemos que estemos en el 2021, ¿no? En noviembre del 2021. Ya técnicamente deberíamos estar para el próximo año en estas fechas todos vacunados, ¿no? Pero aún así van a seguir implementándose medidas de distanciamiento, de seguridad, ¿no? De bioseguridad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, por ejemplo, voy a decir, los baños, ¿no? Para que los niños puedan rápidamente, este, asearse, no haya colas en los baños, no haya asinamiento, no sé, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo no le estoy diciendo, denme la solución, ¿no? Porque alguien, normalmente lo que pasa es que muchas personas de frente te dicen, ah, ya, pero es que es fácil, Alfred, haz una cosa larga, cinco caños y con distancia y ya está. Ya me dio una solución. Y entonces, en thinking, la solución todavía está al final. Lo primero es entender el problema. Muchas veces, y eso es por lo que les digo, ¿no? Nosotros buscamos siempre y enseñamos a los alumnos a encontrar soluciones a los problemas que les planteamos. Pero no les enseñamos, probablemente, a entender el problema, descubrir que existe un problema, darse cuenta que existe un problema. Hay muchas personas que no saben que están dentro de un problema, que no se dan cuenta que están dentro de una realidad problemática, ¿no? Conviven con eso. Ese convivir con eso se llama zona de confort. Están acostumbrados, están tranquilos, ya está, así funciona, pues, ¿no? No, pero no. Aquí por eso tenemos que encontrar cuál es ese desafío inicial, el cual tenemos que abordar. El segundo paso es interpretar. Interpretar todo lo que acabo de ver, lo que he observado, lo que he encontrado en la realidad, lo que he visto del problema, de lo que he apuntado, y cómo esto realmente puede generarme una historia, digamos, de cómo funciona, de cómo se está dando hoy, ¿no? Es una, si quieren foto, pero es una foto o un pequeño video, si quieren, en su mente, de la historia, de cómo se da esta situación, ¿no? Entonces, y a partir de aquí comenzamos a formular oportunidades en las cuales podamos ir encontrando algunas soluciones. Entonces, luego, voy acá a usar mi puntero, luego, en una tercera fase, recién empiezo a pensar en ideas que puedan solucionar este problema, ¿no? Que yo he identificado en esta zona. Gracias a esta generación de ideas y refinamiento, yo puedo ya construir un prototipo para ver si realmente este prototipo es el que ayuda a resolver el problema. Y en esta fase, lo que hacemos es probar el prototipo, a ver si realmente este cambio, este prototipo, realmente nos ayuda a resolver el problema en mención, ¿no? Si tienen alguna pregunta hasta acá, a ver, voy a ir viendo. Alte, se colocó en mute tu audio. No me di cuenta, perdónenme. Estaba hablando solo. Sí, las dos recúmates. Sí, entes las... Los pormenores de la digitalidad, ¿no? Ahora. Así. Bien, no sé, estaba esperando preguntas aquí sobre esta parte. Me gustaría saber si hasta este punto donde estoy hablando de las fases de design thinking, ¿qué dudas tienen? Voy a entrar al detalle, pero quiero saber si por aquí hay alguna duda que pueda resolver. Gracias. Vamos a ver los comentarios, ya que no tienen micro, solamente pueden comentar por la cajita de comentarios. Por el chat. Ah, pues, ya dice, vamos a ver qué es lo que dicen, porque son tantos comentarios. Sí, acá veo una pregunta. Dicen, ¿esto es como un proceso de investigación o trabajo por proyectos de aprendizaje? Definitivamente es un tema de investigación. Ojo que no estoy hablando de investigación científica, formal. Es un tipo de investigación diferente a la que probablemente conocemos. Pero es una investigación que me ayuda a resolver un problema. Primero, es una investigación para entender un problema. Y segundo, esa información me ayuda a encontrar una solución al problema. Ahora, no sé si entiendo esta parte, me dice, o trabajo por proyectos de aprendizaje. O sea, un proyecto de aprendizaje, ¿qué cosa es? De repente, no sé, entender todo lo relacionado a Marte. Se me ocurre, no sé si estoy diciendo piedras. Pero, claro, yo podría ponerlo como un proyecto y de repente el proyecto es, ¿cómo podría ser la vida en Marte? No sé. Entonces, yo aplico desde Enfiki para poder investigar, resolver y encontrar algún tipo de solución a ese problema que me han planteado. También puede ser. O sea, la verdad es que se puede utilizar en muchos casos, ¿no? Ok, gracias. Algunos me dicen que está claro. Perfecto, sí. Justo ahora voy a explicarles. Voy a entrar a un ejemplo para que quede mucho más claro para todos. Ok. Esta gráfica que estamos viendo en amarillo acá abajo, ¿no? Estas curvas, nos dicen también algo importante. Cuando esto está, esto es como un cono, ¿no? Estamos viendo que esto en la primera etapa se abre, ¿no? En la segunda etapa se cierra hasta allá de la tercera, ¿no? En la tercera vuelve a abrirse otro poquito más y en la cuarta vuelve a cerrarse un poquito más, ¿no? Vuelve a cerrarse ya mucho más, mejor dicho, ¿cierto? Es lo que estamos viendo, ¿no? Estas curvas que se abren y se cierran. Ok. En la apertura, ¿qué quiere decir estos procesos que se están abriendo y cerrando? Significa la forma de pensar. En la fase uno de descubrimiento, yo tengo que abrir mi mente, expandirme, expandir, ¿de acuerdo? Ser, este, divergente, ¿no? Expandir con el fin de poder encontrar más información sobre el problema que yo quiero abordar, ¿no? Expandir. Cuando yo estoy entrando en una fase de interpretación, como ya encontré todo lo que está sucediendo en la realidad problemática, ¿no? Entonces, y lo tengo seguro registrado en un montón de posibles en una pared, lo que me toca es interpretar. Interpretar cómo esos problemas o esas cosas que estoy viendo del problema, realmente las puedo agrupar y ya definir una sola cosa. Porque, claro, el problema puede ser muy grande, pero yo no puedo, no tengo la capacidad, este, humana, ¿no? Para poder abordar todo el problema. Tengo que, tengo que trabajarlo por, o sea, lo más importante, que genera más dolor al usuario, ¿no? Al estudiante o al profesor o al padre de familia. Entonces, me concentro en ese, en ese problema y a partir de ese problema yo genero un reto. Y me gustaría que por ahí algunos, en algunos minutos me vayan escribiendo qué retos les gustaría que vayamos, este, que hoy hagamos, usemos en el taller, ¿no? Para que sea esto más participativo. Entonces, este, ya en la fase de interpretación, otra vez, ya no estoy, digamos, ¿no? Ampliando mi mente, sino más bien estoy usando mi capacidad de síntesis. Estoy usando aquí mi capacidad de poder organizar, entender, conectar, clarificar, agrupar y decir, bueno, este es el problema más grave de todos. Sentimos todos los que estamos participando, no es uno solo, sino son varias personas. Este es el mayor problema y en ese nos vamos a enfocar. Ahora, ya encontré mi problema, ya sé, ya encontré mi reto. ¿Qué me toca? Idear, encontrar soluciones. Entonces, nuevamente mi mente vuelve a abrirse, por eso que este gráfico se abre otra vez en la fase 3 de ideación, ¿no? Se vuelve a abrir para encontrar ideas. ¿Cómo soluciono este problema, este reto que ya encontramos, que ya definimos? Y luego, después de haber tirado un montón de ideas, entro a la parte de prototipo. Es decir, creo un prototipo para poder, de todas esas ideas que he tenido, hacer un prototipo de la idea, digamos, más votada, la mejor, ¿no? La que parece que sí realmente ayuda a resolver el problema y genera un prototipo que lo pruebo, lo pruebo con usuarios finales para poder desarrollar luego y obtener información para saber si ese prototipo que he creado me sirve y resuelve realmente el problema, el dolor del estudiante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar entonces a las siguientes fases. ¿Qué necesitamos para hacer este Design Thinking? Personas. Personas. Y cuando hablo de personas, no hablo solamente de profesores y por favor, esto quisiera que se les quede bien claro. Bueno, si ustedes quieren aplicar Design Thinking, tienen que involucrar a todos los, las personas relacionadas al problema. O sea, de repente son los alumnos, también los padres de familia, son ustedes como profesores, el director del colegio, no lo sé. Si hay más actores, usuarios que están relacionados al problema que quieren atacar, convóquenlos para que puedan trabajar. El espacio. Hoy va a ser un espacio digital, ¿no? No pensemos ya en un posible papel. Va a tener que ser un espacio digital y por eso hoy voy a mostrarles un ejemplo de eso. Y de hecho, la metodología que estoy enseñando en este momento. ¿Ok? Bien. Hablar de personas, claro, tenemos que trabajar mucho en construcción de equipo. ¿No? O sea, tenemos que encontrar las personas que van a ayudar a hacer esto realidad. Y tenemos que trabajar en actividades que puedan crear un equipo fuerte. Un equipo capaz de poder contar las cosas, de expresarse, de opinar. ¿No? En espacios, bueno, como ya les dije, en este caso digitales. Un entorno digital donde tengamos la libertad y las herramientas para poder aplicarlas. Y a nivel de metodología, bueno, en fin. Esta imagen me parece graciosa, pero es lamentablemente muchas veces cierta, ¿no? El proceso creativo sucede que nos dan, imagínense, en esta barra de tiempo, ¿no? Tiene seis meses. Y esto es algo que pasa muchas veces. No sé si algunos se pueden sentir, como reconocen que esto está sucediendo. ¿No? De los seis meses, cuatro meses no hacen nada. ¿No? Ahí está lo rojo. No hacen nada. No pasa nada. Faltan seis meses. Un montón de tiempo. No hay ningún problema. ¿Verdad? Y haces otra cosa. Cuando ya te das cuenta que faltan dos meses, entras en pánico. No hemos hecho nada. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Y lo peor de todo, que estás un mes en pánico, porque ese mes no resuelves. Entonces, te queda solo un mes para hacer el trabajo. Y en ese mes, ¿no? Que haces todo el trabajo que debiste hacer en cinco meses y medio, probablemente, lo haces en 15 días. Como dice aquí la lámina, haces todo el trabajo mientras lloras, ¿no? Llorando, ¿no? Llorando, amaneciéndote, haciendo todo de última hora, ¿no? Esto no es un tema que no dice, bueno, los peruanos somos de última hora. Señores, esto pasa en todo el mundo. Mucha gente le pasa esto. En su proceso creativo hacen esto. Y claro, y tienen ese deadline, ese último, la fecha de entrega, ¿no? El Zen Thinking está creado para evitar esta situación, ¿no? Para no estar, pues, a última hora tratando de resolver las cosas y probablemente cuando lo haces a última hora no se hace bien. Entonces, allí es donde nos ayuda esta metodología. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poco más de detalle. Primero, este menú a mí me encanta de esta serie de Juego de Tronos, King of Thrones, donde todas estas personas idolatraban a esta chica que era como su reina, ¿no? Pero todos están centrados en ella, ¿no? Me encanta lo que estamos viendo. El usuario final, el usuario más importante está en el centro. En lugar de ser aquí esta chica, ustedes piensen que allí debería estar el docente, el estudiante. O sea, ¿quién es el usuario final, el usuario principal que siente el dolor del problema? Entonces, a ese usuario pongámoslo ahí en el centro, ¿de acuerdo? Y enfocarnos en sus valores humanos. Imagínense estos problemas que encontramos en una fase de descubrimiento, ¿no? Y ustedes, no sé si se sentirán también algunos, serán cosas que ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes no están interesados en aprender tracciones. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Profesores de matemática? Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Pues los estudiantes de matemáticas no quieren estudiar tracciones. Otro, y eso les pasa a todos, seguro. Los estudiantes no nos ponen atención. Una queja constante, ¿no? La verdad es un... Para los que somos docentes, nos duele cuando no nos prestan atención, ¿no? Es difícil lidiar para muchos con este tema, ¿no? Bueno, anteriormente, antes de pandemia, seguro esto es un problema también, ¿no? Para los que son directores de colegio o los que están responsabilizados en el tema de abrir y ver la llegada de los estudiantes. Entonces, eso es un problema, ¿cierto? Siempre hay hacinamiento, que hay un montón de autos afuera, que los chicos están amontonados en la puerta de entrada o de salida. Es un tema complicado en muchos colegios, ¿no? Que sucede. Quizás en algunos colegios no, pero hay muchos colegios que sufren de este problema. O, por ejemplo, clásico, ¿no? Los padres de familia no se comprometen con el aprendizaje de sus hijos. Muy, muy común, ¿no? Hoy, hoy, de repente, la pandemia ha hecho que los padres estén más cerca a los hijos, están en casa, pero no siempre tienen el tiempo para poder atenderlos estando en casa. Esa es una cosa rara, ¿no? ¿Por qué? Porque en los trabajos están exigiendo más, ¿no? Y no están respetando el horario que un padre de familia tiene en su casa para poder destinarlo a su familia, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que creo que por la coyuntura, el no saber qué va a pasar, ha generado porque todo el mundo trate de hacer más cosas, ¿no? O sea, yo a veces estoy, la verdad, a veces más horas de lo normal, ¿no? Y me cuesta estar haciendo cosas de casa porque el trabajo está muy intenso. Bueno, es un tema que habrá que ver cómo solucionarlo. La comunicación entre la escuela y los docentes no es la mejor. También, ¿no? También ha pasado. Esto, no creo que exista un colegio donde no haya habido algún problema comunicacional entre la dirección y los docentes, ¿no? O, como les he venido diciendo varias veces, la sala de clases no ayuda a enseñar. Estos son algunos problemas, ¿no? Que pueden estar tranquilamente planteados por cualquiera de ustedes y que seguro lo viven en un día a día. Pero, entonces, tenemos que hacer algo acá. Estos problemas que estamos viendo, los tenemos que convertir en un reto de diseño, ¿no? Entonces, si yo cojo el reto, el problema naranja, ¿no? Los estudiantes no nos ponen atención. Yo tengo que, ¿cómo lo convierto en un reto? Lo transformo así. ¿Cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en clase con la máxima atención? ¿Se dan cuenta cómo, cuando yo lo planteo usando el cómo podríamos, cambia completamente el sentido del problema, ¿no? Cuando está expresado, como lo hemos visto anteriormente en la tarjeta naranja, los estudiantes no nos ponen atención. Se siente un problema tan complejo, tan difícil de abordar, que probablemente no lo tocan. Y se vuelve parte de la zona de confort, ¿no? De seguro muchos profesores ya hasta se cansan, ¿no? De llamar la atención, de decirles, préstenme atención, les estoy hablando. Y eso ya se pierde. Ya, y se cansan, ¿no? Los profesores ya hay profesores que quizás por cansancio o por equis cosas están dictando la clase y ya los chicos están extraídos y ya no le pueden hacer mucho seguimiento. Bueno, pero si planteamos este problema como un reto de diseño, y ojo, es que aquí yo hablo del reto de diseño porque la verdad es que hay que diseñar las soluciones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en clase con la máxima atención? Se dan cuenta que al decirlo así, me cambia completamente el tema, me genera las ganas de poder ver cómo lo soluciono, ¿no? Por eso decir, ¿cómo podríamos? No sé, ¿cómo podríamos? Y comienza a saltarme ideas, a sacarme ideas, a sacarme, ¿no? Me reta a encontrar una solución. El transformar, hacer transformar un problema solamente en una pregunta, utilizando el cómo podríamos, ya cambió todo el sentido de esto. Para los profesores que van a acompañarme en el taller, les mandé una invitación. No sé si lograron conectarse, espero que sí, por favor ingresen ahora. Vamos a hacer un trabajo en el mapa de empatía. Voy a explicarles a todos ahora el mapa de empatía y luego vamos a trabajar en el mapa de empatía. Pero me gustaría que definamos, a ver, los que están aquí conectados, contándome en el chat, qué problemas podríamos encontrar aquí, que podamos resolver. A ver, voy a seguir explicando el mapa de empatía mientras los profesores seguro se van conectando. a la herramienta, ¿ya? El mapa de empatía. Imaginemos que esta persona que está en el centro es un estudiante, ¿de acuerdo? Un estudiante que hay que caracterizarlo un poquito, de repente es un estudiante de primaria, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿qué es lo que este estudiante ve? ¿Qué es lo que él ve en su entorno? ¿Qué es lo que ven sus amigos? ¿Qué es lo que, este... Bueno, acá habla de parte del mercado, pero en el caso del estudiante probablemente no está viendo mucho eso. Pero sin embargo, también es interesante, ¿no? Porque, ¿qué cosa es lo que ve en la televisión? ¿Qué es lo que ve en su casa? ¿Ve en su casa, digamos, que se preocupan por él, que le llaman la atención si es el que termina la tarea o no? ¿Ve que hay alguien que está supervisándolo o no lo ve? ¿Ve a sus amigos que siempre están jugando en la calle y no... y no... y él no puede salir? ¿O al revés? ¿Él es el que sale y ve que hay amigos que no salen? ¿No? ¿Cómo es su entorno? Esa parte del qué ve es clave para entender ese tema de qué es lo que un muchacho, un sol al final, está mirando, ¿ya? ¿Qué es lo que oye? Es diferente, ¿no? Una cosa es lo que él ve, pero otra cosa es lo que le dicen, lo que él escucha, ¿no? Lo que le dicen sus amigos, lo que le dicen sus papás, lo que le dicen su profesor. O sea, hay una concordancia entre los valores que el profesor le da con los valores que le da el padre de familia, ¿no? Hay una concordancia con esas enseñanzas, de esas enseñanzas con lo que los alumnos, perdón, sus amigos, este, le dicen, ¿no? Creo que ahí hay una serie de puntos importantes que hay que escuchar. Y lo más importante en el que oye es quiénes son las personas que influyen en este usuario final. Estamos hablando que es un alumno primario. Entonces, ¿quién influye en este alumno? El tío, el tía, el abuelo, ¿no? Los abuelos son muy influyentes en los chicos, ¿no? Los padres de familia, los amigos, ¿no? El hermano mayor, ¿no? Entonces, hay que entender quiénes son las personas que incluyen en estos muchachos. ¿Qué es lo que dice y hace? Eso también es importante porque el chico, tenemos que entender qué es lo que este chico dice normalmente. Cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta en público, cómo se comporta solo, cómo se comporta con sus amigos en grupo, ¿no? Esas cosas son importantes para poder entenderlo. Por eso hablamos de un mapa de empatía. Lo que estamos mirando acá se llama mapa de empatía. Nos ayuda a ponernos en los zapatos de este usuario final, a entender por qué hace esas cosas que hace, por qué piensa y siente de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí justamente esa parte de arriba, piensa y siente. ¿Qué es lo que le importa a este usuario final? ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones? ¿Qué es lo que le duele? ¿Ya? Eso es importante que lo tengan que mirar. ¿Ok? Entonces, vamos a, voy a cambiar aquí mi diapositiva un ratito. Y vamos a ir a la herramienta en línea para que puedan todos seguirme. No sé, ojalá que estén conectados. A los que se conectaron, hay que entrar al que dice mapa de empatía, por favor. No sé si hay alguien conectado. Se fue la imagen compartida. Sí, ahora voy a colocarla. Gracias. Aquí estoy viendo a, 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 vemos. Dos personas. Solo yo y Jacqueline. Eh, damos a José Luis. Estamos esperando para que puedan conectarse. Bueno, de repente, eh. A ver, al momento de entrar, los que se conectaron, me imagino que les ha pedido crear su cuenta. Aquí ya veo que tienen cuenta. Y ya veo a Jacqueline ahí moviendo el cursor. A ver, Jacqueline mueve el cursor por aquí. Ajá. Muy bien. Genial. Fíjense en esta herramienta. Qué bonita es. Porque aquí, así como ven a Jacqueline moviendo el cursor, yo podría ver hasta 50 personas conectadas. Haciendo lo mismo. O sea, a ver, Jacqueline, puedes mover algún posible celeste, por ejemplo, cambiarlo de lugar. Y yo aquí voy cambiando el amarillo a este lado. Y otro alumno podría estar acá entrando y moviéndolo por acá. ¿No? Y todos haciendo acá su trabajito. Esto es como hacer post-it en la pared, ¿no les parece? ¿Qué opinan? ¿No? La herramienta. Entonces, si yo quiero, acá ya veo a Amazon. Creo que ya te vi. No sé si estoy diciendo bien tu nombre. Por ahí vi tu cursor. No te escondas. Ahí estás. Perfecto. Bien, Amazon. Entonces, ¿qué les parece? Ya que estamos aquí, ya que en Amazon, y de repente ojalá que se vayan conectando las otras personas. Creo que había, no sé si el equipo me da, acá me han dado un correo más de Susana. Susana, te voy a crear el acceso, te voy a invitar. Mira, así se hace la invitación para que ya vayan viendo todos, para que pongan el correo de sus alumnos. ¿No? Bueno, no copien el correo de Susana, por favor. Ahí está. Ahí te mandé. Entonces, les comparten el correo. Esta herramienta se llama Mural. Mural.co, por si acaso. Tiene una versión gratuita por 30 días como para poder usarla y jugar, atender ahí con sus alumnos, con sus compañeros, con sus profesores. ¿No? Exacto. Muy bien. Ahí, dama, se estás escribiendo. Bueno, vemos cómo escribes. Entonces, vencemos. Voy a poner acá una tarjetita. A ver qué color. Acá tengo amarillo. Lo voy a poner negra, ¿ya? Para poder ponerlo acá en el centro. Y aquí voy a decir quién es este usuario. Voy a decir aquí. Este es un alumno de, me parece, de primaria. Voy a decir un poco genérico, ¿ya? Un alumno. Un alumno. Primaria. No sé. Ocho años. ¿No? Este. Ya. Voy a dejarlo así por ahora. Pero acá la idea es que yo pueda poner más información del alumno, ¿no? Entonces, quienes ya se conectaron aquí. Jacqueline, Damaso. Creo que Susana ahí entró. Aquí hay un usuario U47. Creo que Susana. Imagínense entonces que son este alumno. Hola, José Luis. También ya veo tu cursor. Perfecto. Gracias por entrar, por conectarte. Este es el alumno. Por favor, síganme. Este es el alumno de primaria de ocho años. Coloquemos los post-its sobre lo que pensamos que sucede con este chico. ¿Qué es lo que escucha? Por ejemplo, yo voy a llenar acá algo, ¿no? Escucha a sus papás. Acá no se está viendo. Yo puedo hacer un zoom. Voy a hacer un poco de zoom a esto. ¿Ven cómo hago el zoom? Sus papás le dicen que debe portarse bien. Ahí está. Lo voy a poner un poquito grande para que se note. Voy a regresar. Bien. Voy a ver el zoom. Ahí está. Papás le dicen que debe portarse bien. Podemos ir llenando. En cualquier lugar le pueden dar doble clic y aparece el post-it. ¿Ya? Entonces, llenen. Eso es lo que escucha el chico, ese alumno de primaria. Pero, a ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo que él ve? ¿Qué es lo que él piensa, siente? ¿Qué es lo que él dice y hace? Vamos llenando en diferentes cuadrantes, por favor. No nos concentramos en uno. Vamos, vamos, como si fuera esto posible. Escribamos y peguémoslo en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí cojo la manito y con esta manito arrastro el lienzo. Entonces, acá le voy a poner algunas cosas adicionales. ¿Cuáles son sus dolores? Yo pienso que algunos dolores de los chicos deben ser salir jalado, ¿no? ¿Cierto? Salir jalado, imagino que debe ser un dolor, ¿no? Definitivamente. Para algunos más que otros, ¿no? Los responsables, salir jalado debe ser un dolor bien alto. ¿Qué cosa debe ser un dolor? Para algunos, por repente, es, este... A ver, pensemos en época pandemia. ¿Qué les parece? Para ahora que la estamos viviendo, ¿no? No pensando en la época antigua. Época pandemia. Salir jalado, el dolor sigue existiendo. ¿Cierto? ¿Qué otro dolor debe existir en un chico? Se pierde la señal, ¿no? Vengo día de esto. Se pierde la señal. ¿No? Pues aquí voy a subir la letra. Un poquito de esto. Pongo acá. Salir jalado. Ahí veo que están agregando. José Luis, muy bien, gracias. Muy bien, están ahí. Esto es un trabajo colaborativo, ¿no? A ver, por aquí hay alguien que quiera que le dé un usuario. ¿Alguien está conectado? Uy, veo que todos ya me han puesto acá varios. Dina, voy a poner tu correo. Ojalá que puedan tener un buen internet. Los voy sumando. A ver, por acá he visto otro más. Ángel. Ángel, te agrego ángel. Para que nos ayudes a llenar esto. Mientras más gente, mejor. ¿No? Por acá he visto. Julia. ¿De dónde son ustedes? ¿Qué más? Ya. A ver, ahí ya puse algunas personas. Eh, de ahí sí. ¿Puedo compartir este enlace? Claro que sí. Podría. Pero si lo comparto, van a querer entrar 500 personas. No sé cuántos hay conectados ahora. Pero. Este panel me permite máximo 50, así que no, 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 probablemente no, no, no podamos entrar todos, ¿no? O sea, mi licencia, yo he pagado una licencia, me permite 50, no más. A ver, ¿qué es lo que ve? A ver, ¿qué es lo que ve? Este hola, ¿cómo estás? Lo voy a borrar, ¿ya? Aquí creo que alguien escribió. Pero, ¿qué cosa es lo que ve este chico? Ve. Uy, no, voy a poner algo. Quizás no les guste, pero es verdad, ¿no? Ve, esto es guerra. No, o no. Estoy diciendo, ve los realities. Ayúdenme en el chat, diciéndome si es verdad o no. Ve o no ve los realities. Uy, ¿quién lo borró? Alguien borró mi cosita. ¿Quién lo borró? ¿Qué es lo que ve el chico? Mira, mira realities. O esto es guerra. No. ¿Qué es lo que mira? Mira, eh. Mira como, eh, a sus amiguitos estudiando, ¿no? O también mira lo contrario, ¿no? Mira a sus amigos, eh, jugando. Jugando. ¿No? Eso es lo que él mira. ¿No? Acá han puesto videojuegos. Muy bien. Lo voy a, lo voy a ampliar. Para que se note, redes sociales es lo que mira. ¿Qué mira? Mira qué redes sociales. TikTok. Seguro. Ya mira. TikTok, ¿no? O no, todavía primaria. No mira, mira o no mira TikTok. Mira YouTube. Eso sí he visto. Que mira mucho YouTube. YouTube Kids, ¿no? Que es lo que deberían estar viendo, ¿no? Espera. ¿No? Eso es lo que mira. Ahora, nos falta acá en qué es lo que dice y hace y qué es lo que piensa y siente. A ver, me ayudan. Ya entraron varias personas. Me ayudan, por favor, a llenar. ¿Qué es lo que dice y hace y qué es lo que piensa y siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿No? Piensa. A ver. Pueden hacer un poco más grande posible para que se vea mejor la letra y los que están en línea pueden mirar los textos. Me parece aquí mis colaboradores incógnitos porque no sé quiénes son. Acá. Ahí está. Mira Discovery. Sí, es verdad. Hay muchos chicos que ven Discovery. ¿No? Cosas fantasiosas. Es verdad. O sea, mira cosas fantasiosas o es que las piensa. Eso quisiera saber. A ver. Puede ser que las sean las dos cosas, ¿no? Que las mire y las piense. ¿No? ¿Qué es lo que siente? Siente de repente, este. Aquí tenemos que poner las emociones positivas y negativas. ¿Qué es lo que piensa y siente este alumno? Voy a ponerle un nombre a este alumno, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? A ver. Le voy a poner Rodrigo. Rodrigo. Ahí está. Alumno Rodrigo. De primaria, ocho años. Ahí está. Para ti. Voy a contextualizar un poquito. Como decía. Emociones positivas y negativas, ¿no? El alumno siente de repente que sus papás lo aman. Sus papás lo aman. O se preocupan por él, ¿no? Pero de repente también este chico pasa otra cosa, ¿no? Que sus papás no se preocupan o no supervisan, ¿ya? No supervisan sus tareas. Ahí está. Esa es otra cosa que él piensa. Piensa. ¿Qué es lo que dice? Ahora, ¿qué es lo que dice Yase, no? Él dice que hoy se levantará temprano, pero se despierta tarde. Muy bien. Muy bien. Eso es verdad. Me encanta. Me encanta lo que han puesto. Ya. Acá, en game, acá están los dolores fuertes y acá está en game, las alegrías. ¿Qué le genera alegrías? Cuando aprueba, ¿no? Aprueba el año. Aprueba un curso. Aprueba un curso. Esto es una alegría. ¿Qué otra alegría tienen cuando pasa el año? Voy a mirar acá yo. Pasa el año. Muy bien. ¿Qué otra alegría le da? Cuando obtienen diploma, de repente. Diploma o una felicitación, ¿no? Es algo que le da, de verdad, seguro, mucha alegría. ¿Cierto? Princesa por la pandemia. Sí, muy bien. Acá. Hay que hacer los posibles más grandes, por favor, para que puedan, sus compañeros que están en otro lado del Perú viendo esto, puedan leer. Es difícil, yo sé, pero bueno, aquí estamos. Dolores, que se sientan solos. Ojo que este, se sienten solos es el que sienten. Yo lo pondría aquí. O sea, ¿qué cosa es lo que le genera dolor? Siente dolor porque se sienten solos, sí. Pero, ¿qué cosa es lo que le genera frustración? De repente, lo voy a dejar aquí porque la verdad son dos, será en los dos lados. O sea, es un dolor y también es algo que siente. De acuerdo, después lo voy a dejar en estos dos lados. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice y hace? ¿Qué es lo que dice? También dice que va a hacer la tarea, pero no la hace. ¿No? Voy a hacer la tarea. ¿Cierto? Voy a hacer la tarea. ¿Qué es lo que hace al final de cuentas? ¿No? La tarea, hace la tarea a última hora. Ahí estamos. A ver, este, los que estén por ahí mirando, de repente pueden tomarle un pantallazo a la pantalla. Y esto ya se lo quedan ustedes como un ejemplo de nuestro primer mapa de empatía online hecho a nivel nacional. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Está bonito? ¿Qué opinan de la herramienta? ¿Sienten que tienen muchos amigos? Ah, sí, claro, ¿verdad? Una alegría es su cumpleaños, ¿no? ¿Alguien la ha puesto acá? No. Bueno, acá lo vi en el... Acá lo vi también, ¿no? Cuando les celebran el cumpleaños, yo creo que eso es una alegría, ¿no? Es un momento que muchas veces nosotros hablamos que es un momento memorable, ¿no? Un momento wow del chico. Ya está. También. Ahí está. Muchas gracias. Estoy lleno en el chat, aquí lo que pone. ¿Ya? ¿No? Lo que estamos viendo, hay una pregunta aquí. Estamos haciendo el mapa de empatía, ¿ya? Bueno, voy a dejar de compartir esto. Por favor, regresemos a los que estamos aquí escribiendo a la PPT, ¿ya? Vamos a seguir trabajando en un ratito todos. No se desconecten, por favor. No cierran su ventana. Mis colaboradores online. Regresemos aquí, miren, acá a la izquierda. Regresemos al dashboard. Y luego vamos a entrar a otra, a otra, este, al brainstorming, ¿ya? Pero dejémoslo ahí, por favor. Aquí estoy en mapa de empatía. ¿De acuerdo? Nos quedamos acá. Ok. Regreso entonces a la PPT. Me avisan, por favor, si se está... Todavía no se visualiza este mapa. Ya. Listo. Ahí está. Lo que estamos viendo, lo que hemos hecho ahora con mis colaboradores en línea, es el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta que es parte del paso uno de Design Thinking, ¿de acuerdo? Aquí lo estoy poniendo a la izquierda, del paso uno, que lo llamamos descubrimiento. En el proceso de descubrimiento, comenzamos a entender a nuestros usuarios, comenzamos a ver cuáles son sus dolores, qué es lo que piensan, lo hacen, dicen, todo lo que han visto en el mapa de empatía. Nos ayuda a ponernos en sus zapatos, ¿no? Y así podemos reconocer sus problemas, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando. Fíjense esta entrevista que hace un profesor a una niña, ¿no? El profesor entrevista a la niña sentado, ¿no?, en una banquita, de tal forma de que la visión, ¿no?, está a la altura de la vista, a los ojos del profesor con la niña, muy cerca a ella, ¿no? Fíjense ustedes cómo sería si yo, adulto, entrevisto a un niño y yo estoy parado. ¿Qué imagen piensan que se está dando? ¿Qué está sucediendo? Se está dando una imagen en la que, este, de autoridad, ¿no? Yo soy más grande, más alto, yo te pregunto cosas. Puede ser intimidante para un niño, especialmente si ven la imagen, es una niña muy chiquita, ¿no? Entonces, las chiquitas, los niños chiquitos obviamente se desaluman, ¿no? Entonces, si tú quieres ser, tú tienes aquí una parte inicial, en el paso uno de descubrimiento, hay que tener mucha empatía hasta para entrevistar. Observar sin que se den cuenta los usuarios, ¿no? Entender lo que está sucediendo, ¿no? De tal forma de que no se comporten diferente, ¿no? Porque, lógicamente, hay personas que se dan cuenta que los están observando, que los están mirando, que los están entrevistando y cambian, ¿no? Pero, cambian, ya no dicen lo que quieren decir, ya no opinan, ya no se comportan igual, ¿no? Se ponen un protector ahí en su forma de ser y se muestran diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos, este, esto. Ya. Bien. Entonces, seguimos. Este es un buen ejemplo de cómo podemos llegar a entrevistar a un niño, ¿no? Y hacerlo partícipe de este, de alguna solución, poniéndonos a la altura de su vista. En el paso dos del exam thinking, hablamos de interpretar. Tenemos que interpretar este mapa de empatía que hemos hecho. Pero el mapa de empatía es una de muchas herramientas que se utilizan en el paso uno, ¿de acuerdo? Hay muchas más. Obviamente, como les digo, present thinking es un curso largo donde se exploran diversas herramientas. Hoy no tengo mucho tiempo, así que me tengo que concentrar en algunas, ¿no? Entonces, cuando hablo de esta frase de show me, don't tell me, no lo digas, sino muéstralo. Este, significa de que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar comunicar claramente lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, normalmente para poder comunicar claramente esto que, este montón de información que hemos encontrado en diferentes mapas de empatía. Porque acá hay un punto también importante. El mapa de empatía que hemos hecho es solamente el mapa de empatía de ese alumnito Rodrigo de ocho años, ¿cierto? Una escuela primaria. Pero habrá un mapa de empatía de un niño de diez. Habrá un mapa de empatía del profesor. Un mapa de empatía del director. Un mapa de empatía del padre de familia. Pueden haber muchos mapas de empatía. Porque cada perfil de persona es diferente. Tiene diferentes formas de pensar, ser, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar cuáles son los usuarios más importantes de nuestro problema al cual queremos atacar. Y con ese, empezar a trabajar. Entonces, el paso dos implica interpretar toda la información que hemos recabado y poder encontrar un reto. ¿No? Decir, así como vimos en el ejemplo anterior que les mostré aquí, ¿no? Uno, esto puede ser un montón de cosas que hemos encontrado. Y uno de estos es, los estudiantes no nos ponen atención. Este podría pensarse que es el más importante. Entonces, este lo tenemos que convertir en reto de diseño. ¿Cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en clase con la máxima atención? Y ese puede ser uno de los retos. ¿De acuerdo? Entonces, en la fase de interpretación, lo que hacemos es transformar los problemas que encontramos en retos de diseño. Contando historias de cómo es que se da el problema. ¿De acuerdo? Cuando, cuando, bueno, en este ejemplo, aquí estoy un poquito yéndome al final, pero hay una, acá hay una cosa que está relacionada a la observación. Fíjense en esta primera cartilla, ¿no? Dice, las conversaciones con otros profesores generalmente ocurren en los pasillos. Entonces, imagínense que un grupo de profesores dicen, oye, los profesores siempre están hablando en los pasillos, en los patios. Deberían tener un espacio para que puedan ellos conversar tranquilamente, enterarse además, aprovechar ese espacio para enterarse de las novedades del colegio o de repente ver noticias o algo, ¿no? Entonces, si yo planteo esto como espacio para profesores, yo estoy ya poniendo un reto, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar un espacio para profesores? Pero, ¿qué es lo que podrían estar pensando ustedes? Automáticamente, cuando yo les digo, ¿no? Que las conversaciones se dan de los profesores en los pasillos y espacio para profesores, probablemente muchas personas rápidamente dicen, pero bueno, hay que crear una sala de profesores. Una sala de profesores bien bonita, que tenga muebles, que tenga un televisor, que tenga café, que tenga cosas bonitas. Pero quizás, pero ya estamos yéndonos a la solución y no estamos, ¿y qué pasa cuando a veces se crean esos espacios? Los colegios más grandes al menos, ¿no? A veces se crean esos espacios muy, muy grandes, muy bonitos, muy todo, pero los profesores nunca van. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que hicieron una solución, se concentraron en la solución y no en el problema, en el sentimiento, en el profesor. El profesor prefiere estar en el pasillo, de repente. De repente, la sala de profesores le queda lejos de su aula, ¿no? Y le da pereza ir a caminar hasta allá. De repente, simplemente no le gusta ese espacio. No sé, pueden haber muchas cosas que hagan que el profesor no vaya a esa sala. Entonces, aquí, transformando esta necesidad, ¿no? En un reto de diseño, como por ejemplo, ¿cómo podríamos crear en la escuela espacios que faciliten la colaboración de los profesores? Entonces, lo que vemos en la última lámina es una de las tantas ideas que presentaron en este reto de diseño, ¿no? Crear un, estos pequeños, como periódico mural, pero con unas paredes chiquitas ahí, circulares, como que demuestren cierto cubículo, como un cubículo, una pequeña mesita pegada a la pared, como para que el profesor pueda ponerse, pararse ahí, como un vaso de café y conversar con su colega. No voy a decir, parados, conversando, pues, haciendo nada, pues, al menos tengan un lugar donde apoyar el brazo o el vaso que estén tomando su café. ¿Se dan cuenta? Quizás eso es mejor que crear una sala de reuniones, una sala de profesores. Y, de hecho, es mucho más barato, porque tú podrías crear estos espacios en paredes, cuatro o cinco de ellos, y te sale más barato que construir una sala de profesores, ¿no? ¿No? Se dan cuenta cómo, entendiendo el problema, la necesidad y el hecho de que los profesores preferirían, probablemente, en este caso, conversar en el patio, conversar en el pasadillo, conversar fuera del aula y no ir a un lugar, ¿no? Porque eso incluso hasta le da privacidad, ¿no? Los profesores quieren hablar de un tema en particular y estando en otro sitio es como que todo el mundo habla, ¿no? Como un café, ¿no? Mucha gente no quiere ir a los cafés porque hay mucha gente, pues, hablando al mismo tiempo, hay mucha guía. Bueno, este es un caso. Miren lo que hicieron en este equipo de diseño, ¿no? La cantidad de posits. Y acá, algo interesante. Cada, pues, cada grupo, cada, este, papelógrafo, ¿no? Ya está mostrando una agrupación. O sea, acá ya hay un orden. Este grupo de investigación, este grupo de design thinking, ha encontrado ya un orden de cada una de las posits. Y al inicio, de repente, era súper desordenado como nuestro mapa de empatía digital. Pero luego, lo que tienes que hacer es comenzar a categorizar los problemas y ordenarlos. Porque pueden haber problemas relacionados a infraestructura. Puede haber problemas relacionados a temas psicológicos, problemas relacionados a temas familiares, problemas relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, podríamos ir agrupando los problemas en tal forma de que podamos encontrar cuáles son los problemas más importantes y cómo se conectan unos con otros, ¿no? Este es un ejemplo de cómo luego tú vas reordenando los posits que encontramos y pegamos en algún lugar. Entonces, nuevamente, en esta fase 2, lo que tenemos que hacer es transformar los problemas en preguntas. Y la mejor forma de hacerlo es colocando al inicio el cómo podríamos. Entonces, fíjense en este ejemplo, ¿no? En el ejemplo anterior, yo hablaba de buscar un espacio para profesores. Este es un ejemplo de pregunta de cómo podríamos. Pero, ¿qué hubiese sido si alguien dijera esto? ¿Cómo podríamos crear un salón de profesores con sofás grandes? En principio, ahí estás usando mal porque ya estás diciendo la solución. O sea, yo quiero un lugar donde entre un sofá grande. Esa es mi solución, ¿no? Entonces, así no es, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que necesitamos crear una pregunta, un reto de diseño retador que no nos restrinja ni tampoco sea tan amplio, ¿no? Entonces, aquí viene la transformación de la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos crear un espacio para que los profesores descansen entre las clases? Y le agregaría ahí y puedan conversar de manera tranquila, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso ya me ayuda a acotar. No estoy diciendo que quiero sofás. No estoy diciendo que quiero que sea en el pasillo o en una sala. Estoy diciendo crear un espacio. No sé qué espacio todavía. Porque estoy en la fase de plantear la pregunta, el reto de diseño. No encontrar la solución. ¿De acuerdo? No sé si está ahí. Estamos bien. Y quieren, este, el equipo de Minero me cuenta. Si sigo de largo, hacemos un corte. Cuéntenme. Sí, estimado. Estamos bien. La gente está conectada. No respondiendo. Ya, sigo de largo, entonces. Así. Genial, genial. Está bueno, está bueno. Me gusta. Voy a terminar antes, ¿ah? Ok. Entonces, sigamos. Para poder hacer esto realidad, necesitamos de mucha colaboración, ¿no? Y mientras mayor diversidad exista, es mejor, ¿no? Aquí no, digamos, este, mira, ¿no? Que este profesor es siempre el contreras, el que siempre pone, dice que no a las cosas. Yo siempre he dicho que estas personas críticas son muy, muy valiosas en un proceso de diseño. Porque son justamente las personas que nos hacen ver dónde nos ponen el reto más difícil. Nos lo hacen más difícil, sí, pero nos ayuda mucho más a poder darle vuelta. Porque cuando llegamos a un punto donde esta persona negativa totalmente o que no quiere participar, pero aún está ahí, ¿no? Entonces, y dice, bueno, podría ser. Ya ganamos. Ya logramos que esa persona rompa ese paradigma de negatividad y donde dice, sí, podría funcionar. Vamos a ver. Y está bien. Design Thinking es un gran paso donde todos comenzamos a colaborar. Y en el Design Thinking, en la etapa en la que estamos, el vamos a ver qué pasa es perfecto. Porque Design Thinking lo que busca no es encontrar la solución a la primera. Por favor, ojo con esto. Lo que busca es encontrar una potencial solución y probarla. Y si no funciona, volvemos al ciclo para poder refinarlo, mejorarlo y volver otra vez así las veces que sean necesarias hasta que encontremos una solución que pueda adecuarse a las necesidades de este usuario final. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la ideación y luego otra vez con mis profesores conectados nos vamos a hacer una lluvia de ideas digital. ¿Ya? En la fase 3, volvemos a expandir nuestra mente y hablamos de ideas. Acá hay algunas reglas importantes. Sin censura. Miren que, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una idea es que las, no sé, que las clases sean inflativos o voladores. Bueno, ya pues, ¿no? La ponen. No hay problema. No hay censura. O sea, aquí hay un tema de la ideación parte por el hecho de justamente aceptar cualquier idea. Lo más loca, irracional, incluso totalmente inviable, pero todas valen. Todas. Acá debemos tener en cuenta que no importa en la fase de ideación, no, al iniciar esta fase, no importa la calidad de la idea, importa la cantidad. Entonces, si ustedes piensan que haces un brainstorming y tener 10 ideas súper buenas es lo mejor, no. Aquí lo que importa es tener 300 ideas de todo tipo. Buenas, malas, malas, locas, locas, salvajes, todas, todas son aceptadas. Entonces, eso tenemos que tener mucha apertura de mente para no decirle a alguien, oye, esa idea no va. O borrarla, ¿no? O borrarla, ¿no? En un ambiente digital quizás lo borran, ¿no? Entonces, hay que tener esa claridad. Entonces, ideas tienen que ser salvajes. Pero deben tener un norte claro, ¿no? Dependiendo del reto de diseño, ¿no? No es que yo ponga ahí una idea relacionada, no sé, pues, al problema del agua cuando yo quiero hablar del problema de aprendizaje, ¿no? De eliminar el bullying en el aula, por ejemplo, ¿no? El bullying digital, ¿no? ¿Cómo se estará dando ahora, no? No he escuchado nada. Me gustaría saber si alguien tiene información de eso. En las reglas también importantes es que hay que co-crear. O sea, yo pego una idea y alguien puede leer esa idea y dice, ah, y se me ocurre otra. Y pego otra. O sea, aquí hay que construir sobre las ideas que ya aparecen. No nos limitemos a que él ya puso una, entonces yo ya no la pongo. O ya no pongo otra porque se parece un poquito. Por favor, esas cosas, ningún proceso de ideación no puede darse. Aquí es construir sobre lo que ya existe. Es bueno que exista un facilitador para que controle el tiempo, más o menos, o ayude a los equipos a que el norte se mantenga claro, ¿no? Y otra cosa, sobrepasar las metas. Si yo les digo, deberíamos tener 300 ideas, yo espero que al final del taller hayan 400, ¿no? O sea, de verdad debería haber, si el equipo es capaz de poder crear muchas, pues debería sobrepasarlas de todas formas, ¿no? ¿Qué buscamos, pues, en una fase de ideación? Saturar, 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 saturar. Con un montón, en este caso, nuevamente, posibles, ¿no? Más ideas, más posibilidades. Todas son válidas. Y hay que construir ideas sobre otros. ¿De acuerdo? Entonces, voy a, bueno, y hay que apoyar estas ideas disparatadas, ¿no? Vamos a regresar a la web. A ver, profesores, está conectado por allí. No sé si ya ven, estoy viendo mi mapa de empatía. Yo acá a la izquierda voy a regresar al dashboard. Y voy a entrar a lo que dice brainstorming. A ver. Correcto. Profesores, me ayudan, por favor. Pues espero que se conecten. Que se vayan conectando. Ahí ya veo, ya veo, muy bien. Gracias, Jacqueline. Mientras se van conectando a los demás profesores, hay que definir el objetivo del brainstorming, ¿de acuerdo? Entonces, uy, acá me he ido hasta acá. Vamos a ver. Aquí está. Este, how might we, eh, significa cómo podríamos. ¿Cómo podríamos? Entonces, ¿qué retos de diseño abordamos? A ver, no sé si es que hay alguien en el chat que haya puesto algo de eso. Sí. Entonces, les parece que hacemos lo que, lo que vimos en la, les mostré en la PPT. A ver, de repente ese puede ser el caso. ¿Cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en clase con la máxima atención? ¿Cómo podríamos, voy a ponerlo acá, hacer que los estudiantes participen en las clases online, ¿no? Las clases online, con mayor atención. La máxima, con la máxima. Con. La máxima atención. Ahí está. Entonces, esto lo voy a hacer mucho más grande. ¿Qué es esto? Ahí, que mata, negrita. Uy, ¿qué pasó? Alguien me lo borró. Daisy, ¿me borraste mi texto? Ah, no, lo bajó. Se bajó. Lo voy a jalar, no te preocupes, tranquila. Ahí está. Voy a eliminar aquí, estos, para no tener problemas, ¿ya? Entonces, el reto va a ser este. Perdón. Perdón. ¿Cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en las clases online con la máxima atención? Ok, ese es el reto de diseño, ¿de acuerdo? Profesores que están conectados, este es el reto de diseño. Ya, entonces, ¿qué ideas se nos ocurren para poder enfrentar este reto? A ver, profesores, vamos usando los post-its. ¿Qué ideas se nos ocurren para enfrentar este reto? Escriban, por favor, ahí. Todas las ideas que se les ocurran. ¿Qué ideas se nos ocurren? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, jala los post-its y lo pegan aquí abajo. Y así vamos jalando los post-its y pegamos esto. Un poquito más chiquito para no complicarnos. ¿De acuerdo? Y ahí está. Mientras van los profesores aquí llenando. A ver, yo voy viendo el chat. ¿Qué cosas vean? ¿Qué cosas vean? A ver, un par de correos más. De repente puedo compartirles el acceso. ¿Qué cosas vean? Un par de correos más. ¿Qué cosas vean? Un par de correos más. Amén. Voy, amigos. Vamos tatsächlich. ¿Cuántas personas tenemos conectadas ahora viendo? ¿Lo sabemos? Tenemos 2.325 personas conectadas y lo que quiero es que comenten también en la cajita de comentarios y pasárselo al post-in para que también sus comentarios salgan. Sí, estoy aquí viendo la cajita de comentarios para ver si encuentro una nueva idea y la pongo. Yo estoy aquí, además, agregando un par de personas más que veo que han compartido su correo electrónico. No puedo compartir mucha gente, me parece que tengo una limitación de usuarios ahora, pero bueno, en esto estamos. A ver, escucho sus comentarios, o leo sus comentarios. Gracias. 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 Aquí veo algunas respuestas que estoy colocando. No, no, no se fue el audio, solo que estoy dejando que, estoy viendo sus comentarios y estoy viendo que ya hay varias ideas que se están colocando también en el panel, ¿no? Lo importante es que ustedes vean cómo sus compañeros ahora están ideando, ¿no? Este brainstorming digital online. Ya que le encuentran, repito, yo no tengo mucho de ese dato. ¿Alguno de los profesores conectados de dónde son? Ah, ya, correcto. Tenemos el departamento de, ya tengo, el departamento de Delfort, es el departamento de Junín. Después también tenemos el departamento de, no, vamos a ver, de Ucayali, de Junín, de Huancabelica y de Anca. Y bueno, ahí hay unos docentes más que están agregados también a las cuentas de correo, ¿no? Porque hoy tenemos varios participantes agregados. Entonces, sería bueno, luego también, tal vez, ¿de qué departamento son? Se han intentado tener un poquito de variedad de, de diferentes regiones para que haya diversidad, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí lo que quería un poco, al saber esto, es que se puedan, todos podemos ver que podemos hacer este tipo de dinámicas de brainstorming, ¿no? Bueno, sin importar el lugar, ¿no? Hoy en este mundo pandémico, ¿no? Donde tenemos que estar en nuestras casas, seguro, y muchas de las cosas, el trabajo en equipo lo tenemos que hacer en línea, pues les traigo estas herramientas que pueden ayudarles a ustedes realmente a hacer este trabajo de una manera divertida, ¿no? No sé qué opinan, pero yo lo veo divertidísimo estar ahí jalando posits, moviéndose y las personas conectadas, ¿no? Bien, aquí ya parece que se están quedando sin ideas. Ya no veo más posits. A ver por el chat, ¿qué otras ideas me han salido por acá? Bueno, hay gente que me dice que es de San Martín, de Arequipa. Bueno, acá hay una idea interesante, la voy a colocar. Me gusta. La jalo por acá. A ver, la pongo por aquí. Aquí veo una pregunta, Rocío, sobre cuál es el software indicado para hacerle sencillo. Design Thinking. Design Thinking es un, quiero dejar claro que es una metodología, es un proceso de diseño, donde hoy estamos viendo, hemos visto dos herramientas, el mapa de empatía, que es parte de la fase 1, de la etapa 1 del proceso de Design Thinking, y ahora estamos haciendo la lluvia de ideas, que es la parte 3, ¿no? del proceso. Entonces, aquí una de las cosas importantes dentro de este proceso de ideación, del paso 3 de ideación, es que después de haber tirado todas estas ideas, o sea, yo estoy seguro que si tuviéramos más tiempo y pudiéramos participar con más personas, llegaríamos, no, ahora tenemos creo que más o menos como 20 ideas, pero estoy seguro que podríamos llegar a 100 o a 200 ideas tranquilamente, ¿no? Lo que toca a partir de tener esta lluvia de ideas es comenzar a categorizar las ideas, ¿ya? Bueno, a ver, profesores, podríamos jalar los POSIT y juntarlos, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Imagino que, por ejemplo, aquí veo juegos interactivos, ¿no? Miren, miren, por favor, juegos interactivos y gamificación de aprendizajes adecuados. Estos son como parecidos, ¿no? Entonces, los voy a juntar. Podemos ir juntando los que son parecidos, agrupando. Vamos agrupando, por favor. Los que ustedes sientan que tiene esta gamificación, también está por acá. Acá hay otros juegos interactivos. Creo que materiales didácticos yo lo pondría aparte, porque no está relacionado directamente a juego, ¿no? Estos dinámicas, sí, ajá. Gamificación lo voy a poner por acá. Dinámicas por acá. Ajá. Sí. Este de CAHUT, para que lo vean los profesores, que es una muy buena herramienta. Voy a editar aquí, porque esto es, se escribe así, CAHUT, CAHUT. CAHUT. Ya está. A ver, vamos agrupando, por favor. Acá veo alumnos dinámicos, haciendo dinámicas en el alumno protagonista. Me suena que también haciendo preguntas en todo momento, ¿no? Tiene que ver, ¿o no? Herramientas dinámicas. Algo de herramientas. Acá hay herramientas. Herramientas. Acá. 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 Bien, entonces, como vemos ahí, sus compañeros están ya categorizando las ideas que han ido lanzando hace un momento. Y después de categorizar, una de las actividades que tenemos que realizar es votar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría reconocer que tengo, a ver, voy a, antes de esto voy a dibujar acá, aquí en este grupo. Aquí tengo un grupo, voy a dibujarlo así. No, aquí tengo un grupo. Está un poco más grueso para que se note. No se note mucho. Bueno, acá hay un grupo que está relacionado con gamificación. Acá tengo otro grupo que está relacionado con herramientas, ¿no? Metodológicas, perdón, tecnológicas. Aquí yo podría separar también el tema de los videos, ¿no? Podría ser diferente, se me ocurre. Esta categorización depende mucho de ustedes, ¿no? No hay nada, no hay nada único, perfecto. Acá hablan de, eh, relacionado a motivación. Me gusta cómo lo han agrupado acá. Tiene que ver con motivación. Acá hay otro grupo relacionado a los materiales interactivos. Y aquí hay otro grupo relacionado a las dinámicas, a la forma de comunicarse, ¿no? Tiene que ver con la comunicación, con cómo interactúan docentes alumnos, ¿no? Ahí están, más o menos los grupos. Ok, para los profesores que están conectados. Cada profesor, cada persona que está conectada va a coger, aquí al lado derecho, no sé si lo ven, hay una zona de votos. Voy a moverme aquí, votos. Entonces, van a coger solo tres votos. Por favor, un solo color. Pongan aquí al costadito quién va a coger ese color, ya, para que no copiarnos, no chancarnos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un caso, ya, apenas un chunguito. Yo acá, eh, acá a la izquierda tengo mi, mi, un panel y puedo poner acá un texto, ¿no? Entonces, aquí es Alfred, ya. Entonces, Alfred, Alfred va a votar con, eh, perdón, perdón, un ratito. Alfred va a votar con el amarillo, ya. A ver, ¿quién está acá? ¿Quién coge el morado? Ahí lo voy a dejar para que puedan editarlo. Ya, listo, ya. ¿Cuál de estos, acá vemos, eh, seis grupos, no? Seis grupos. Solo tienes tres votos. ¿Dónde consideras que es el que mejor resuelve el, el, el reto que hemos planteado, no? Que es de cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en las clases online con la máxima atención. Un solo voto, nada más. O sea, tienen tres votos. Pueden poner tres votos en un solo hexágono, ¿ah? Si quieren meterle los tres votos a ese, le dan. No hay problema. Así, así es esto. ¿No? Entonces, a mí, como me encanta, pues, la tecnología, voy a agarrar y voy a darle un voto a, uno de mis votos será a la ramificación, ¿no? No me sigan, ustedes vean lo que consideran mejor. Yo pienso que también esto es clave. En el proceso. Y ahí tengo mi voto. Amarillo. Y otro voto amarillo. Yo creo que yo voy por el lado, aquí, humano, sin la motivación. Listo. Esos son mis tres votos. Ya está. Esperamos un ratito que los profesores terminen de votar. Veo tus votos, Daisy. Lo voy a poner un poquito más grande para que se note el circulito que estás colocando. Ya, no te preocupes. Yo lo coloco. Falta tú. Ahí ya votaste. Ya está. Listo. Ya estamos, ¿no? Bueno, las personas que hemos podido conectarnos. Creo que ya estamos. Hay cuatro, dos, tres, cuatro colores, ¿no? Nadie más ha podido conectarse ahorita. Miren, en esta dinámica, ahorita nos hemos quedado cuatro personas. El que más ha recibido más votos ha sido este, ¿no? El grupo de la gamificación, ¿no? Que incluso en el chat veo a varios que hablan de la gamificación, ¿no? Que es importante para poder conectar a los alumnos, ¿no? Para que tengan la máxima atención. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahora reconocido que el grupo en el que... Ya, sí, profesores, dejemos ahora ya la herramienta. Quiero explicarles, por favor, aquí. El que ha tenido mayor votación ha sido el grupo de las ideas relacionadas a gamificación, ¿no? Voy a hacer un poco el zoom y este es el grupo, ¿no? ¿Qué ideas son las que han tenido aquí, no? Acá hablaban de utilizar sobre gamificación, fondos agradables, gamificación de aprendizajes, uso de cajú, ¿no? Juegos interactivos, todos estos, ¿cierto? Son las ideas que agrupadas han recibido mayor votación de los que hemos podido participar en línea. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que todos los participantes de este taller, ¿no? Que están haciendo el brainstorming, están decidiendo de manera colaborativa, conjunta, que la gamificación es lo que puede solucionar o ayudar a solucionar este reto, ¿no? Del cómo podríamos hacer que los estudiantes participen en la clase online con la máxima atención. Entonces, ya que decidimos que la gamificación es el que podría solucionarse, solucionarse, regresamos a la clase y nos tocará ahora entonces prototipar. Ya, vamos, voy a dejar de compartir aquí y regreso a la PPT. Hemos hecho esto, categorización de ideas, ¿no? En este momento simplemente hemos categorizado por temática, pero podrían haber categorizado también por ideas racionales o lógicas. ¿Están viendo mi presentación? ¿Me confirma, por favor, ya aquí? Sí, sí, Marlon, se ve. Gracias. Entonces, tenemos diferentes formas de categorizar las ideas, ¿no? Racionales, lógicas, divertidas, atractivas, disparatadas, simples, obvias, complicadas, irreales. Todas estas se pueden categorizar. O como lo hemos hecho ahora, por temática, ¿no? También. Entonces... Esto es un... Ustedes pueden inventarse la forma, ¿eh? Acá no hay una fórmula de cómo categorizar. Aquí el concepto importante es que tenemos que agrupar para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Porque no podemos hacer todo. Algo que pasa cuando yo hago esto es que a veces les digo, a ver, ¿qué les parece si juntamos las ideas simples con las divertidas? Y hagamos un mix. ¿Qué sale de eso? Hagamos una mezcla, ¿no? Y a ver qué sale. Hagamos una mezcla entre las racionales y las complicadas o irreales. Y a ver qué sale. ¿Qué nueva idea puedes generar? Entonces, el proceso de brainstorming no acaba con la lluvia de ideas que acabamos de hacer, ¿no? La fase de ideación termina cuando comenzamos a conectar, hacer toda una fusión de ideas y nos quedamos con una sola. Con una sola que consideramos todos el equipo por las votaciones que venimos dando, ¿no? Que es la que puede resolver mejor el reto planteado en la fase 2. Entonces, luego, después de haber escogido ya esa idea, nos pasamos a la fase 4, experimentación. En la experimentación tenemos dos actividades importantes, construir el prototipo y obtener retroalimentación. Entonces, el prototipo, como bien dice aquí el concepto, es una representación limitada del producto que permite a las partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un proceso de diseño de interacción que genera calidad. Entonces, por ejemplo, este es una obra arquitectónica, ¿no? Pero esta obra arquitectónica que se ve súper compleja, pues no nació así, ¿no? Nació así, de esta manera, fue un boceto. Este fue seguro el prototipo del arquitecto y este boceto lo convirtió en una maqueta, ¿no? Donde uno ya más o menos se da cuenta de lo que este garabato que estaba acá, que nadie lo entendería, significó, ¿no? Significó esto. Y luego esto, que dio ya mayor claridad de lo que se quería construir, que de hecho es barato comparado a construir el edificio. Por eso este es el prototipo, ¿no? Nos dice más o menos lo que nosotros tenemos que hacer, testear, porque obviamente este arquitecto construyó esta maqueta para enseñarle a los dueños a ver si realmente eso es lo que querían. Y gracias a eso, y a que todo, digamos, funcionaba, comenzaron a construir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, una solución móvil, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. No necesitan saber de tecnología ni tener nada. Pueden imprimir esto en casa o ponerlo en una presentación, mandárselo a sus alumnos, que lo impriman en su casa o que lo dibujen. Tampoco tienen que imprimir nada. Como ven ahí con plumones y pueden dibujar pantallas de móvil. O sea, hoy por hoy, cualquiera agarra y es un rectángulo cuadrado y comienza a dibujar los íconos, ¿no? De lo que uno quisiera ver en una aplicación. Y como ven ahí, las flechitas van mostrando cómo este pantalla tras pantalla va cambiando. Entonces, lo que quiero con esto decirles es que no necesitamos de tener mucha tecnología realmente para poder diseñar un prototipo. Esto es bastante cercano a lo que nosotros deberíamos encontrar como un prototipo. Voy a mostrarles ahora un video. Denme un segundo, por favor. 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 Estimado Alfredo, ¿indicabas de que la herramienta nos permitía gratis por cuánto tiempo? Treinta días. Treinta días. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Ellos se pueden registrar con cualquier cuenta de correo o tiene que ser una cuenta de email? Cualquier cuenta. Gracias. Voy a compartir la PPT mientras que vas buscando la... Me avisa. Gracias, gracias. 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 La relación es elucid euros por suicide. Nuestro es el más принципе de estas�� salud grandes de esto 真的 mujeres. puede hacerse con papel, ¿no? Lo que hemos visto es un poco lo que le llamamos la historia del juego, ¿no? El guión del juego, el storytelling, este conjunto de pantallas, ¿no? Dibujadas en el papel ha mostrado cómo es la dinámica del juego y tranquilamente se puede prototipar sin ningún tipo de, sin ningún, o sea, no hay un costo más que papel y lápiz, ¿no? Y la creatividad, mucha creatividad. Pero también podemos prototipar el diseño del futuro del aula, como ven aquí en una mesa con cartón. Tampoco necesitamos, pues, saber de, de mucho, de hacer gastos inmensos, ¿no? O sea, esto es importante tenerlo claro. Design Thinking busca que todos los, todos los profesionales de innovación prototipen con el menor costo posible. Y con ese costo, y con ese prototipo, como lo llamamos de baja calidad, pueda demostrar realmente cómo va a funcionar ese futuro. Así es como se hacen las grandes innovaciones en el mundo, con cosas hechas en papel, en cartón, de baja calidad. Y luego ya se pueden meter tecnología, programación, este, o construcción, si fuese un ambiente físico, ¿de acuerdo? Entonces, la fase 5, que es la fase final para el proceso de Design Thinking, implica la evolución. Una vez que hemos encontrado ya que nuestro prototipo funciona, la evolución implica que nosotros podamos desarrollar nuestro concepto en el tiempo. Es decir, ¿cómo sabemos que nuestro prototipo, nuestra solución es exitosa? Hay que definir cuál es el éxito. Es exitosa porque todos se sienten bien, es exitosa porque tenemos mil visitas, es exitosa porque, o sea, si hablo de una página web, es exitosa porque los alumnos logran aprender o superaron el promedio en el examen. Entonces, definamos qué significa éxito. Porque si no lo tenemos definido, podríamos caer en un tema de decepción, ¿no? De que nuestra solución no ha funcionado como quisiéramos. Entonces, definamos bien eso para no entrar en una frustración. Hay que documentar el proceso. Todo lo que hemos venido haciendo, documentarlo bien para tener claridad. Hay que planificar, además, los siguientes pasos. Después que ya hicimos el prototipo, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo esto a un prototipo digital. O sea, estaba en papel, ahora lo llevamos a digital. O de repente, bueno, yo sugeriría que sí, llevarlo digital, igual sigue siendo barato. Hablo del prototipo digital. O sea, como diseñarlo en Photoshop, hacer una cosa más de diseño gráfico y conectar pantallas. Y después ya hablamos de programación, de aplicación. Ese es otro tema, ¿no? Por ahora, planifiquemos esos primeros pasos. Compromiso de más personas. Compromiso de los padres de familia, de otros profesores, de más alumnos que se comprometan a probar lo que ustedes están diseñando. Y siempre presentar y defender su concepto, ¿no? Cómo solucionar este reto. Y ahí presentarlo. No tener miedo. O sea, señores, no vamos a generar innovación si lo que diseñamos no lo mostramos. Tenemos que mostrarlo. Es la única manera de poder avanzar, recoger la información y mejorarlo. Tenemos que sacarnos de la mente que somos los únicos dueños de la verdad. Tenemos que sacarnos de la mente que lo que diseñamos nosotros es lo único que puede funcionar. Lo que funciona en el mundo, en el mundo de la innovación, es lo que es testeado y donde más personas opinaron. Aquí no importa a quién se le ocurrió la idea. Aquí lo que importa es que en el camino se construyó con muchas ideas, con participación de muchas personas y se logró construir algo. Por eso hablamos de construir alianzas. Alianzas con más profesores, de repente con otros colegios, con otros alumnos, con más personas. Compartir la historia, como le he venido diciendo, es un punto clave. Y si se puede, construir una comunidad alrededor de la solución que ustedes van a lanzar. Con eso, ustedes van a poder evolucionar su proyecto, su propuesta, su innovación. Bien. Recuerden esto. Ustedes son diseñadores. Ustedes diseñan todo el tiempo. Diseñan su clase. Diseñan soluciones para atender los problemas de sus alumnos constantemente. Tienen una mente abierta, capaz de poder, y flexible, capaz de poder resolver problemas rápidamente. Tienen que salir de esa zona de confort. O sea, una zona de confort no siempre es positiva. Hay zonas de confort que son negativas. Es decir, estamos acostumbrados a que todo esto esté mal. Y ya pues, ¿no? Si así son las cosas, si está mal, no hago nada. Eso es estar en una zona de confort. Tenemos que retarla. Salir, romper ese status quo y buscar hacer otra cosa. Cuando hacemos eso y tomamos esa decisión, aprendemos. Salir de la zona de confort implica aprendizaje. Aceptar que tenemos una mente de niño, de principiante, de aprendiz, ¿no? De que encontrar una nueva solución, un nuevo reto implica aprender algo nuevo. Este camino es emocionante, es divertido, es apasionante. A mí me encanta trabajar mucho estas cosas porque siempre aprendo, aprendo y aprendo cosas nuevas. Encontrar cómo piensan hoy los estudiantes, estos digitales que van a entrar a la UPC, cada año son diferentes. De verdad, yo me sorprendo con la forma de pensar, con la forma de cómo interactúan, cómo se comunican. Es diferente. El año pasado TikTok en Perú ni existía en un postulante. Hoy no lo dejan, no lo sueltan, ¿no? Entonces, este chico que va a entrar para el próximo año es diferente porque su último año lo ha hecho en el colegio en plena pandemia, desde su casa. Su forma de pensar es diferente. Para nosotros en UPC tenemos que entender ahora esa forma de pensar, de ser, ¿no? Ha cambiado. Todo problema que ustedes encuentren es una oportunidad para el diseño que está disfrazada, ¿no? Está disfrazada de problema. Hay que encontrarla y hay que convertirla en un reto de diseño. Y aquí les dejo algunos enlaces que les puedan ayudar a entender mucho más esto. Hay un libro, designthinking.es en español. Y acá hay otro para educadores. Design Thinking for Educators. Designthinking.com. Toolkit. Ahí encuentran un libro, información completa. Y esto también te lo dejo al equipo de OTIC para que lo pueda compartir en su momento. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfred. En verdad, estuvo muy buena la ponencia. Había bastantes que querían ingresar al, ¿cómo se llama? Este, al compartido del, del mapa de empatía. Pero, este, como tú indicas, no se pudo. Porque éramos bastantes. 2,000, 2,000, sí, difícil. Es todavía forma de poder ingresar todos, ¿no? Sí, pues. Pero sí, estuvo muy interesante y creo que es muy amigable la herramienta, como me estás diciendo aquí. Sí, lo importante para mí era que la conozcan, que puedan ver cómo funciona y que ustedes ya puedan crear su cuenta, es gratuita y puedan probar, puedan jugar con sus, con sus colegas, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema. Y además, este, me han pedido también, este, el enlace, si me puedes copiarlo por aquí, la cajita de comentarios, el enlace para que ellos puedan instalarlo y lo otro, este, esta herramienta se, o sea, ahorita es un mes o 30 días, una vez que te escribes es gratis, pero de ahí cobra, ¿cierto? Sí, cobra, la herramienta cobra. Y ya, y puede ser con cualquier este tipo de cuenta de correo. Ahí lo estoy copiando, no sé si lo logras ver. A ver, en la cajita de comentarios, vamos a ver aquí. Como anuncio, lo puedo publicar, no, no, no. Sí. Ajá, está bien, mejor para publicados. Ya está, perfecto, listo. Ya, lo otro que iba a decirte era referente, es mural. El punto CO, ¿no? Es de Colombia, creo, ¿no? No, no es colombiano, pero sí es este, este. Es un dominio que utilizan hoy muchas empresas americanas, el punto CO, a pesar que parece Colombia, pero no, 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 no necesariamente es. Bueno, estimado, en verdad, muchas gracias por el tema del día de hoy. En verdad, la gente ha estado muy, este, animada y también, como dices, interactivo. Lo único que, claro, detalle es que muchos de los docentes no cuentan, o sus alumnos no cuentan con el servicio de internet. Y esta herramienta, sí, es necesario, que es este, contar con la herramienta del internet, ¿cierto? Porque es interactivo. Sí, 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 así es. Sí, lo que quería era darles una opción de una herramienta que sea en el mundo digital, porque a veces pensamos que el decent thinking necesitamos solamente una sala, ¿no? Una sala donde tengamos que poner papelote, fosí, pizarras y dibujar y hacer toda la cosa esta. Pero hoy que estamos en este mundo de pandemia, pues, gracias a muchos emprendedores en el mundo, han creado herramientas espectaculares que hoy nos ayudan a hacer este trabajo de decent thinking en línea, sin necesidad de estar en un mismo lugar físicamente. Y yo, para terminar, quisiera compartirles también un enlace de más, que es el portal de educador digital de la UPC. Es un portal que nosotros hemos diseñado, hemos desarrollado, hemos puesto contenido de manera gratuita para ustedes como profesores, para que puedan ver una serie de videos. Son algunos temas, clases que hemos puesto para que ustedes puedan seguir aprendiendo, seguir entrenándose. Aquí no hay que pagar nada, es totalmente gratuito. Es un aporte que tenemos nosotros desde la UPC hacia el sector de educación y es algo que vamos a seguir alimentando continuamente. Espero que les guste, espero que puedan navegar en él. Hay temas muy bonitos, muy interesantes que les va a seguro encantar. Hay conferencias internacionales que hemos puesto disponible también ahí, que nos han dado el permiso de hacerlo. Y nada, eso es lo que quería compartirles. Listo, estimado. Muchas gracias, Alfred. Como te indicamos, en verdad, gracias por la ponencia del día de hoy. Y bueno, ahora vamos a proceder también a indicar a los docentes qué va a haber el día de mañana. Entonces, el día de mañana, para que también se conecten y no se olviden de realizar su, la encuesta ya fue colocada en publicados. Bueno, el día de mañana tenemos, nos toca el día de mañana viernes, el día viernes ya culminamos con el evento Tecnotis. Sí, y aquí para comentarles a los asistentes que el día de mañana ya es nuestra clausura, es nuestro último día de conferencias. Asimismo, también agradecer, muchas gracias a Alfred por tu excelente exposición, por este tema, esta metodología nueva, este muy didáctica, también tu exposición. Y sobre todo para que los docentes puedan realizarlo con sus alumnos y ellos mismos, entre ellos, que quieran, no sé, diseñar nuevos proyectos en base a las necesidades o cualquier otro tema, ¿no? Igual, muchas gracias nuevamente. Gracias por tu tiempo, gracias por esta enseñanza hacia los docentes y siempre en base a la educación. Claro que sí, de nada, no hay ningún problema, cuando quieran. Ok, listo. Sí, Jackie, entonces. Ok, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego, Alfred. Buenas noches. Bye, buenas noches. Ok, Jackie, el tema de mañana, ¿qué tenemos mañana? A ver, el día de mañana te cuento, como ya damos nuestra inauguración, el día de mañana tenemos dos eventos. El día viernes 27, tenemos de invitados a Agile Facilitation New Work, que es los temas de servicio de mesa de ayuda Aprendo en Casa, cierre de brecha digital. Ah, ya, entonces, y aquí, el tema de cierre de brecha digital es, tenemos a la oficina de DITE. Así es, tenemos invitados a la Dirección de Innovación de Tecnologías, en la cual estará este, realizando esos temas. Ajá, su tema es, eh, transformación digital, espacios educativos con tecnologías para el aprendizaje, y también viene el tema de servicios de mesa de ayuda Aprendo en Casa, cierre de brecha digital. Así es. Y también un buen tema por parte de DITE, ¿no? Y aquí un tema que están esperando los docentes y mañana, mañana seguro que nuevamente nos van a acompañar. Correcto, y ya mañana no se olviden las ocho asistencias en la cajita de comentarios, van a poder encontrar su enlace tanto de asistencia y también la encuesta. Tienen que contar con ocho registros de asistencia para que puedan obtener su constancia de participación. El otro tema que mencionaste es que es a cargo de la empresa Health Facility Network, es aprendizaje a través de los videojuegos, ¿no? Hoy en día, que es un tema que está surgiendo en los alumnos, ¿no? En los chicos, entonces vamos a tener ese tema también muy interesante. Entonces, se les invita mañana a seguir asistiendo para que puedan escuchar estas dos conferencias que son muy importantes. Así es, se les invita cordialmente a todos y, bueno, estén atentos al portal. Ahí se colocan las grabaciones y los videos y les va a estar colgando el día de mañana las grabaciones del día martes y miércoles para que lo puedan descargar y puedan ver en casita, con paciencia. Y también los videos, en caso de alguno, ingresó un poquito más tarde del horario de comienzo, ¿no? Y, bueno, estimada Susana, yo creo que ya damos por finalizado el día de hoy para que los docentes puedan descansar y ya mañana otra vuelta se conecta. Sí, sí, claro que sí, Jackie. Entonces, este, damos por cerrado el día de hoy el evento y muy buenas noches a todos los docentes y gracias por su participación. Muy buenas noches con todos y gracias por su participación. Gracias.